¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Buenas! Buenas, buenas, buenas. Buen mediodía. Buen mediodía. Buen mediodía, buenas tardes, buenas noches, buenos todos. Porque nos pueden ver en cualquier momento también. Eso es lo bueno. Nos extrañé. Sí, aquí estamos. Ustedes me imagino que también, ¿verdad? Nos extrañan, sí. Qué bueno. Es muy lindo trabajar con este equipo. Programa número 16. Programa número 16. 16. Tenemos que nos poner el numerito acá porque si no la cuenta la perdemos. Pero hoy tenemos una gran invitada. Una invitada muy colorida, siempre colorida, nunca pasa inadvertida. Es histriónica. Vos ya la conocías, ya la llevan. La conozco hace muchos años. Con nosotros en realidad no la habíamos charlado, así que en realidad no vamos a conocer más que nada hoy. Así que vamos a recibirla a ella con un fuerte aplauso, Camila Silvín. Me olvidé decir la parte de que sos periodista, licenciada. Me auto aplaudo y gracias por lo de colorida porque hoy vine con el código de vestimenta que era negro. Claro, claro. Estábamos medio... Todos de negro. ¿Cómo estás, Cami? ¿Cómo te auto-presentás? ¿Me auto-presento? Como... Ay, voy a decir presentadora. Es difícil porque auto-presentar. Mira, ¿cómo te auto-presentás? Como presentadora. Todo presente, presente. No, como... Sí, licenciada en comunicación, no, pero no, licenciada. Pero hiciste un máster también. Sí, periodista. Un montón de cosas tenemos para hablar. Magister. 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 Pero eso se usa a pasar en el ámbito académico, ¿no? Sí. Magister, entonces. Magister. Magister. No, pero creo que lo que digo siempre es periodista. Soy periodista cultural, periodista de espectáculos. Bien, tremendo. ¿Siempre fuiste periodista de espectáculos o cómo fueron los inicios de Camila Civils? No arranqué en la comunicación haciendo móviles de variedades. Te sale la boya, te pones en modo comunicadora, móviles de variedades. No, porque variedades es como una palabra medio vieja, por eso. Hacía móviles en Justicia Infinita en Océano FM. Me gané un casting, que fue un casting al aire. ¿Verdad? Que sí, la gente tenía que votar y todo. Muy reality. Casi que le decían reality de mobileros, me parece. En esa época conducían Gonzalo Camarota y Salvador Banchero. Sí. Era todo un suceso ese periodista. Sí, mega. Entonces, eso fue un gran paso. Hice unos móviles escopados que me abrieron las puertas para que la gente me quiera, me votara. ¿Qué bueno? Tal vez hice algo de campaña, pero estamos hablando pre-redes sociales. Claro. Pre-Instagram, Twitter, también pre-Twitter. Sí, pre-Facebook también. Ah, entonces sí, pre-redes sociales. Señora. Ay, ahí se delató un poco el link. Ay, 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 ay. ¿Eso se está? Ah, se está todo. Claro, esto se clipea, se clipea. No quedó. Claro. Es muy buenísimo. Pero sí, pero igual conseguí que la gente me votara, que puse afiches en la calle. ¿Qué tipo de notas hiciste para que la gente te votara? El primer móvil fue muy pintoresco, porque mirá, claro, estamos hablando del primer gobierno de Tabaré Vázquez, que acaba de prohibirlo de fumar en espacios públicos, y hay una señora muy indignada. Los fumadores convocaron una marcha pro cigarro. No, no me acuerdo. Claro, era re bizarro ya de arranque la convocatoria, la bizarra. Tipo, queremos fumar. ¡Queremos fumar! ¡Queremos fumar! Dejáme acá la nicotina, decían. No. Dejáme nicotearme. Claro. Y estaba una señora que, si no me equivoco. Y que todos nicoteemos, además, ¿no? Que fue a olvidarme el nombre, porque yo me acordaba clarito el nombre de esa señora. Llamaba o María o Alicia, y era la única que estaba en la movilización. Mirá. Ah, la única. No fue nadie. ¡No! ¡Excelente! ¡Buenísimo, buenísimo! No fue nadie, estaba solo ella, y fue la entrevistada, y era mega. Mirá que esa señora me la ha olvido más. No, no, no. Porque estaba muy indignada y muy decepcionada. Claro, tipo. Y quería seguir fumando. Entonces, eso me valió. Ese fue el primer móvil, imagínate. ¡Qué loco! Fue un hit. Fue, es que yo en realidad, yo era niño, pero me acuerdo un poco como esa movida. Yo era niño, dice. Sí. Es un chiquitín. Era un chiquitín. Eh, chiquitita, uso chupete, diría Maric Zavalli. ¿No? ¿Me lo vieron? No, no lo vieron, viejo. O sea, sí la tengo a Maric Zavalli. ¿Es Susana Jiménez? Bueno, también porque. ¿Uso chupete? ¿En qué contexto? Sí, estaba vestida como... Lo van a poner acá. Yo soy chiquitita. Yo soy chiquitita, uso chupete. Ay, mamá. Y con un chupete, un body paint y como bebé. Yo soy chiquitita, uso chupete. Sí, sí. Y quedó como esas memes históricas. Sí, por eso ahora se... Perdón, se me desbloqueó. De que eras chiquito cuando fue este casting. Claro. Pre redes sociales. Entonces vos ya existías cuando no había redes sociales. Ya existía. Sí, sí, yo soy... Era nacido. Yo soy 90. Está. 90s. Habría que hacer como una línea de tiempo de cuándo empezó qué. Tipo Facebook, pingy. Claro, sí. Sí, creo que Facebook. Facebook. Como 2017, 2007, por ahí. Antes existía el Flickr. Ah, re. Ah, ya. El Fotolog. O Fotolog. Fotolog, Fotolog. Yo no tuve Fotolog, ¿vos sí? Creo que subí una foto, pero no me resultaba como interesante. Una cosa media extraña. El ICQ. El Messenger. Por favor. Menúchez, sí. Ah, llegaste al Messenger. Sí, el chanchito que movía la fompe. Y el zumbido y todo eso. El zumbido, bien. Sí, sí, sí. El sonido del ICQ. Cocú. Ay, estoy, no. ¿Para cómo era? Y había una flor. Sí, sí, creo que es así. Y había la flor que se llenaba. Era muy divertido. Muy lindo. Viejas épocas. Sí. Igual todo muy lento. Como que ahora es un poco más rápido. Ahora es demasiado rápido. Ahora es demasiado rápido, pero bueno. ¿Qué preferís? ¿La comunicación antes o ahora? ¿Comunicación masiva o entre las personas? No, no. Interpersonal. Ah, interpersonal. Me pongo a veces muy nostálgica y de las conversaciones más cara a cara. Donde la gente como que no chequeaba el celular. O te estaba hablando y en realidad estaba dentro del celular. ¿No te pasa que estás en reuniones sociales o familiares? Que para mí eso es lo más grave porque la familia, yo qué sé, ¿viste? Cuando vos tenés tus padres, por ejemplo, veteranos, vos no sabés cuánto más van a estar. Sí. Perdón. Vos no sabés cuánto más van a estar. O sea, entonces, si ellos te están hablando, te están contando algo y vos estás adentro del celular. Sí, es fuerte. En realidad que estás viendo unos posteos de los Juegos Olímpicos, de alguien que saltó, de alguien que navegó. O sea, ¿qué importa realmente? Por eso, eso está de menos. Es como la atención. ¿En dónde ponemos la atención? Si bien ayuda pila para abrir puertas, oportunidades, la información, las cosas lindas que nos pueden llegar a través de las redes sociales, pa, la verdad que te distrae. A veces hay gente que logra focalizarse bien y todavía logra tener una conversación de calidad. El tiempo de calidad, las conversaciones de calidad son algo que valoro mucho a esta edad que tengo. Lo que pasa es que a veces igual es como una vía de escape también, ¿no? Porque el que está en el teléfono es porque en realidad no tiene muchas ganas capaz de estar en la conversación, ¿no? Sí, pero también me parece que es un poco como eso, de que te suena el celular y atinás a mirarlo, ¿entendés? Como que tenés el chip. Ah, pero a mí no me suena. ¿Estás todo silenciado? Todo silenciado. Yo no tengo notificaciones. Y quiero decirle a la gente, vos que estás estresado y a veces decís, ay, el celular me está arruinando la vida. Si le sacás las notificaciones, vas a ver un poco más de armonía en tu vida. ¿Tips para vivir una vida...? Dada, otra vez. ¿Tips para vivir una vida desestresada con Camila Civils? Yo tengo ansiedad y cosas. Yo tengo mis cositas y el día que saqué las notificaciones, chau, no te enterás. Puedes estar reventando el WhatsApp, te pueden estar pidiendo un montón de cosas para ahora o para ayer. Y vos estás en la tuya, vos estás, a ver, fondo de pantalla libre. Que se vayan a la recalcada concha de su madre, eso no me importa nada. Ay, no lo podés. No, no, yo no puedo. ¿Pero te suena? Si te llamo, ¿te suena? Lo que pasa es que yo saco las notificaciones y siento que, o sea, no lo voy a llegar nunca más. Me pasa, ¿entendés? O sea, yo con notificaciones no contesto, ¿ya se entiende? Ah, pero no está como... Yo tengo chats acumulados. Sí, va, pero ya me llevó la marea, ¿entendés? Llego a sacar las notificaciones, nunca más nadie. Y no te perturba... Me quedo sin trabajos. Pero vos estás hablando así con gente o estás en una tienda eligiendo algo y ves que el celular hace tu, 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 porque están apareciendo las cositas. Sí, sí. A mí no me aparecen en la pantalla. Sí, entro, abro y veo 25 en rojo. Es eso lo que yo hago. Claro, claro. No, a mí me parece un poco de pantalla, pero como que las mire y ya... Viste, me pasó un poco igual que me di vuelta, o sea, la marea para el otro lado, ¿entendés? Tsunami, ¿entendés? Se cayó. No, y si ves un nombre de repente que estabas esperando... Yo le paso un buen pique que pongo todo el tiempo, constantemente, es la lunita, ¿viste? Yo le uso para dormir. Claro, y ahí podés elegir qué personas, por si pasa alguna emergencia, porque yo soy media traumada, tipo, permite que suene. Entonces tengo a mi padre, mi madre, mi hermana, mi novio, coso, que suene por si pasa cualquier cosa y después el resto de las personas va directo al boizmedo. Claro. Bueno, bien. Eso es interesante. Ah, mirá, te es selectivo eso. Yo no lo tengo configurado. Bueno, te lo paso por si te sirve. Está bien. En eso. Cami, me llegó, a ver, tengo acá la noticia, ¿entrevistaste a Woody Allen? Sí. Hace poco, dos veces, ¿no? Dos veces. Yo soy la fan. Tremendo. Tremendo, tremendo. Tremendo. Sí, porque la primera vez fue con la película anterior, que para mí era una película más personal de él, que era Rifkin's Festival, que trataba sobre las películas que a él lo marcaron. Entonces, como que homenajeaba al cine europeo. Y para mí esa película estaba como muy interesante de ver y lindo entrevistarlo después para que él te hablara de las películas que lo formaron. Él es el gran fanático de Bergman, ¿no? Sí, sí, sí. Y Goddard. ¿Quién más estaba en esa película? A tu que ver, no la vi. Era muy pro Europa, cine europeo. Él decía que era el que él iba a ver y que lo inspiró para ser cineasta. Por eso también la última película es en francés y es como una... El otro día vi gente que estaba entrando a verla. Sí, sí, sí. El otro día vi en el cine gente que estaba entrando a verla. Para mí le falta un poco de humor. ¿Viste? Que cuando vas a ver a Woody Allen querés como un poquito de... Igual mis favoritas de Woody Allen son unas que son como las tres hermanas estas como que se llama... No, Annie Hall está. Annie Hall sí, pero hay unas que son como medias darks, que no tienen humor, que son maravillosas. Para mí son las mejores. ¿No tienen humor? No. O sea, tienen humor, pero no el típico humor que vos esperás. Bueno, pero Match Point, no sé si tiene tanto humor y es oscura. Para mí es de las últimas grandes películas del Match Point. Y esta nueva hace referencia bastante a eso. La primera entrevista, tuve 20 minutos, era pandemia. Acababa de ver una película que hablaba mucho de él y de sus gustos cinematográficos. Entonces se dio la conversación amplia. No había restricciones de preguntas en esta oportunidad. No sé si tienen un poco la restricción de tipo, traten de hablar solamente del cine, de la película nueva. Eso me dijeron. Mira, Hannah y sus hermanas. Ah, esa. Es maravillosa. La otra mujer. Sí. Después hay otra que se llama Interiores. Esa es buenísima. Mirá. Y es re como dramática. Te la recomiendo. ¿Sabes que no tengo? No tengo Interiores. Listo. Te la recomiendo. Me la anoto. Anota, Pila. Bueno, ¿y qué tal? Interiores de Woody Allen, gente. Recomendaciones. No, por eso. A mí la última es la número 50. Él puede ser que se retire ahora. No lo descarta. O sea, no es que sea tajante ahora porque parece que si aparece la plata, él sigue firmando. Está muy veterano. Igual después de todo el quilombo que tuvo con Mia Farrow y la hija y la... No, la hija es adoptada y él ahora está en pareja con la hija adoptada que tenían en común con Mia Farrow, ¿no? Sí, lo que pasa es que Mia Farrow tenía muchas hijas adoptadas, hijas e hijos adoptados. Tenía una banda, una banda. Y él empezó a tener una historia con una de ellas que es la actual esposa. Claro. Y ahí lo desfenestraron. Sí, y ahí eso se generó como un shock enorme porque él con Mia Farrow eran como una de esas parejas icónicas de, ¿viste? En Nueva York, en el cine, en todo. Sí, sí, sí. O sea, está con una de las hijas adoptadas de su ex mujer. Sí, pero como que perduró eso. Y por lo que escuchaba hace poco en un podcast que se centralizó en esto, en el escándalo, decía como que la chiquina ya era mayor cuando empezaron a tener esta historia. Y que fue un escándalo porque Mia Farrow encontró las fotos de ella. Había sacado unas fotos medias eróticas a la chica que, si no me equivoco, es de origen coreano. Ella es coreana. Sí, es fuerte. Y empieza con ese, el nombre no me está saliendo. ¡Ah! Y le sacó esas fotos. ¿Las encuentra Mia Farrow? De Troya. Sí, me imagino. Si encontró la foto de cualquier ex, te vas a dar reenima que me ha tenido. Sí, por eso. La verdad era perturbador. Se armó tremendo escándalo. Pero parece que hubo unas ideas y vueltas. Que Mia Farrow tampoco es que no es muy lineal en las cosas. Hubo muchas ideas y vueltas. Y ellos eran tan famosos, tan, tan famosos, que tuvieron que sacar un comunicado. Y Woody Allen sacó en la prensa una página paga de todo su manifiesto de decir, yo estoy enamorado, me estoy separando y me voy a casar con la hija activa de Mia Farrow, de quien era mi esposa. Y eso fue un escándalo. Aparte de él que después vino. ¿Pero lo adoptaron mientras ellos dos estaban juntos? No, no. Parece que fue antes. Y después vino el segundo escándalo más grande y el más terrible, que ahora es el que, o sea, el que tiene como más fuerza ahora para toda la cancelación de él. Que es el de su otra hija, que se llama Dylan, Dylan Farrow, que desde que tenía cuatro años, bueno, ellos, Mia Farrow y la hija Dylan, aseguran que fue abusada, que fue abusada por Woody Allen. Y tienen el apoyo de Ronan Farrow, que es el hermano, que es un tipo periodista, premio Pulitzer, que es el que investigó el caso Weinstein, de Harvey Weinstein. Camila es como... Sí, sí, se la nada, un día abierto. Chat, GPT, un poroto. No, no quiero atomizar, pero es como re complejo. Es re complejo y me lo tuve que estudiar pila. Hay un documental de HBO que justo en la primera entrevista había salido ese documental de HBO y él había sacado sus memorias, que todavía me las rifé, perdón, no las leí todavía, me da mucho interés leerlas, estoy ahí. Entonces era como un choque de versiones, ¿viste? Claro. El segundo libro, claro. La autobiografía más la serie esta de HBO que perturbó, que traumó a mucha gente porque la vieron en todos los testimonios, mucho video de los niños. Y entonces en ese choque yo le pregunté a él por la cancelación y eso para mí fue... Ah, ¿le preguntaste? Sí, para mí eso es como de que despegó. Esa entrevista yo la vi antes de hacer la segunda y yo dije, como esta entrevista no va a haber. Claro. Porque era de cero, hablábamos pila de cine, él habló de si tenía una... Buena onda, simpático, cálido, ¿cómo lo percibiste? Sí, sí, no, re, re. Sí, cálido. Y si tenía una obra maestra o no. Sobre todo eso hablamos. Pero eso después de haber hecho la segunda entrevista, que me puse a ver y a escuchar cosas de la cancelación, que es algo que estamos transitando todos, ¿viste? Sí, sí, sí. Perdón, ¿yo sigo hablando? No, no, no. Es algo que todos estamos transitando en una época en la que... De la cancelación. Sí, en la que la gente elige decir, bueno, si la justicia no te hizo culpable... Te cancelamos. Yo no quiero ver ni ver más tus cosas, ni escuchar tu música, ni leer tus libros. Pero habría que dejar de... Esto es polémico, me interesaría saber tu opinión. Con respecto a la vida personal de los artistas, porque para eso deberíamos cancelar media historia de libros, películas, directores, actores... Habría que cancelar un montón de cosas teniendo en cuenta las épocas anteriores, ¿no? ¿Vos sos de las personas que separa al artista de su obra o no? Sí, los estoy separando mucho. Sobre todo después, me parece que justamente como lo estamos transitando, estamos aprendiendo. Entonces vas aprendiendo y te vas dando cuenta que no tenés otra que separarlo, porque si no vos te perdés de cosas muy mega buenas que de repente ya fueron importantes para tu vida. Me pasó con Michael Jackson. Para mí me gustaba mucho su música y él bailando y él y todo lo que él representó. Entonces después vino como una cancelación fuerte hacia él, documentales y cosas, y super acosaciones muchas, horribles. Un tipo super turbio, con una vida cascada también. Pero escuché un podcast muy bueno que analizaba todo este tema que decía, vos no es solo que vos separes al artista de la obra, sino que vos separes esa obra del artista de vos. ¿Cómo lo vas a separar de vos? Si vos creciste bailando esa canción, si vos viste Annie Hall, Manhattan o las películas de Woody Allen y dijiste, pa, qué hijo de puta, sos un crack. Se ponen encima las palabras, sacas. Sí, sí, se puede decir todo. Pero sos un crack, ¿entendés? Qué personaje, qué humor. Me hiciste reír, hiciste el antihéroe como... En Woody Allen, ¿viste cuando dicen separan en hombros de gigantes? En los hombros de Woody Allen están parados muchos de los comediantes que vemos hoy en día. Para mí Martín Piro, Jansky tiene mucho de Woody Allen, ¿entendés? Y me encanta mi porno y al lado. Yo la miro, estoy esperando la segunda temporada. Amo, amo. La segunda temporada se viene ahora el 20 de septiembre. Entonces, viste, no podemos eliminarlos del planeta. Es un divague. Es un divague total. Sí, sí, para mí lo que tiene es más como quizás a veces cuando son cosas actuales. Como el post-cancelación, ¿se entiende? Como no te sigo consumiendo post-cancelación, ¿entendés? ¿Cómo? Porque si yo te cancelo, sos abusador, acosador, etcétera, etcétera, ¿entendés? Y yo te sigo consumiendo, también te doy un cierto poder económico para que vos te defiendas, le saques todo ese poder, ¿entendés? Claro, y vivo. Y estamos hablando de gente viva. Y gente viva, porque si yo, ¿entendés? Claro, en la historia del arte vos podés pensar Picasso, que era violento. Ya está, pero tipo, no sé, o un jugador de fútbol, no sé qué tal cosa. No le sigan metiendo en tal lugar, que es importante, no sé, una selección, cosas así. ¿Ves? A la que le hacen la vista gorda por el poder y todo eso. Exacto, ahí va a decir que... Ay, obvio. Pasó, pasó, pasó. El actor de House of Cards. Ah, no, pero ese ya está. Está canceladísimo. En la lona. Y ahora salió llorando ahí en un programa, en una entrevista en vivo. Ese loco está todo comido. A ver, no sé cuál es. Kevin Spacey, de House of Cards, que estaba con esa serie y se volvió ultra mega, pero ya tenía dos Oscars antes. Claro. No, no, está ahí un documental muy fuerte. Está bueno ver esos documentales también para darte cuenta cómo funciona todos los hilos y cositas sutiles del abuso. Claro. Cambiando un poco de tema, ¿no? Del abuso. ¿Cómo fue que gestionaron a través de Telemundo? ¿Fue la entrevista con Woody Allen? La distribuidora la película. ¿Te pidieron tipo un currículum? ¿Cómo es? No, puede ser que un poco le mandaron algo a él, no a él, a la señora que le maneja a la prensa, que no me acuerdo el nombre de la señora. ¿A la señora? Es un manager, digamos, ¿no es eso? No, pero me acuerdo clarito ahora que lo decís, me acuerdo, en la esquina en la que estaba, cuando me llamaron y me dijeron, mirá que puede salir una entrevista con Woody Allen, ¿a vos te interesa? Obvio que me interesa. Pero vos estás cruzando. No, ¿sabés que no? Pero vos estás cruzando en la calle por comprar una pascualina para almorzar. Y decís, este, dale, claro, sí, seguramente me vas a meter en una bolsa de solicitudes a mí y a toda Latinoamérica y acá que me den la nota, yo me olvidé. Claro. Fui a comprar pascualina, yo me olvidé de esto. Y después de nuevo me llamaron otra vez, después de, yo qué sé, dos semanas o un mes, y me dijeron, mirá que está encaminado lo de Woody Allen, ¿eh? Ah, bueno, dale, está adquiriendo cierto... Fue como de los momentos así en tu trayectoria, decís, wow, tipo, ¿no esperaba esto? Ponele. Sí, no, no me lo esperaba. No, 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 y no era algo, ¿sabés lo que es loco? De una que yo soy media soñadora, soy sagitariana, ah, alguien me acompaña en eso acá. Somos soñadores, somos soñadores, creo, sagitarianos o no, no sé si es el signo o de nuestra forma de ser y qué sé yo, pero no tenía eso entre mis objetivos de decir, va, vas a entrevistar a una leyenda de vida del cine, ¿no? Dices, ¿alguna vez soñaste, porque te fuiste a los Oscars? A eso sí lo había soñado. Te fuiste a cubrir, a hacer la cobertura oficial para Uruguay, con Telemundo. Sí, sí, sí. A los Oscars. Contanos de esa experiencia. Fue gracias a, también a la Sociedad de la Nieve y todo lo que generó, ¿no? Porque estaba como muy atado a Uruguay, había toda una fiebre con el tema, con los actores, con Enzo Bogrín sí, que fue como viral el actor uruguayo que también estaba invitado a los Oscars. Entonces, adentro del canal mismo empezó, no fui yo la que lo empujó el barco, no fui la que tiró de, vamos, vamos, vamos. En realidad, tuve una semi-manija cuando, ¿sabes cuándo? Cuando la seleccionaron para el Festival de Venecia. Y yo dije, epa, esta película se viene. Entonces, yo ya ahí dije, tal vez, tal vez se da. Pero después, no sé por qué me empecé a desinflar con eso. Dije, está, demás, la película está yendo bien y todo el mundo está como hablando del tema, pero no tiene por qué terminar siendo una cobertura de nosotros. Pero hubo intenciones como, se vio que hubiera un interés en la gente, en el canal, percibieron que a la gente le iba a importar, que iba a estar enganchado. Sí, pero fue una fiebre gigante la de la ciudad de la nieve. Sí, toda la fiebre con Enzo. ¿Cómo era que se pronuncia? Siempre lo pronuncio mal al apellido. Enzo Bogrín sík. Perdona, Enzo. Se lo pregunté a él. Enzo Bogrín sík. Bogrín sík. Bogrín sík. Que lo perseguía él antes del estreno de la película, lo perseguí, lo perseguí, lo perseguí, hasta que conseguimos, ¿ves esas notas? Sí las, pero remada. Claro. Arriba del bote, dale, dale, camina, dale, que va a salir, que va a salir. Y vinieron Bayona y él, y se sentaron en el canal. Y el día que se sentaron en el canal, yo estaba tipo. Qué maravilla. Claro, claro. Enzo finalmente. Y yo tipo, con las preguntas así como todo. Pero lo entrevistaste en el canal y en Los Ángeles. Sí, después allá en Los Ángeles caminando por. Que era como más desconstructurada la entrevista. Sí, la de Los Ángeles. Todo el Uruguay la vio. Él me recomendó fuera cámara, me dijo, es re lindo Los Ángeles, tenés que ir a la playa. O sea, yo me quedé unos días más para conocer Los Ángeles y fui a la playa y dije, tenés razón, Enzo. Es muy linda. Es muy linda. Santa Mónica, todo eso. Me gustó mucho Los Ángeles. La verdad es una ciudad muy linda la que volvería. Me encanta. Pero contanos de Enzo, que es la fiebre de Enzo con todas las chicas ahora, chicas, chicos, es como nuestro celebrity global. Es nuestro ícono. Pero qué pasa, él viene más del mundo del teatro, más bajo perfil. Sí, sí, recontra. Entonces no le gusta mucho aparecer o dar tantas entrevistas. Creo que no, es más chúcaro. Por eso es que lo tuvimos que perseguir por Enzo. Y entonces me parece que se va a meter más en el mundo del teatro. Pero por lo que sé, es eso. Y también va a ser, él anunció que va a grabar algo el año que viene. En una superproducción que hizo en Los Ángeles, que la hizo para JQ, me parece. Él anunció que va a grabar algo el año que viene. Va a grabar de película. Algo que lo entusiasma mucho. Eso dijo él. Pero no me acuerdo si es película o serie. Ya otros de la Sociedad de la Nieve y otros uruguayos ya están metidos en la serie esta nueva que se llama Olimpo. Sí, Aú de la Corte. ¿Olimpo? Sí. Sí, Olimpo. ¿Es el método Olimpia? Tipo, Club Olimpia. Olimpo, Olimpo, Olimpo. Sí, o de la Corte. Es muy, es muy... Sí, el Agus es muy grande. Es parecida a Elite, me parece. Sí, va a tener como una vibra, muy adolescente. No la vi a Elite. Ahí estaremos, viéndola. Yo no la vi, pero tiene muchas... Vos sos re Elite. Es la percusión. Ah, no se dice Elite, se dice Elite. Elite porque es española. Yo también al principio le decía Elite, pero... Pero en realidad es Elite. Es Elite. No. Pero la palabra es en inglés. ¿Es en inglés? Ah, no, Elite. Es Elite. ¿Por qué se llama Elite? No dije nada. No dije nada. ¿Por qué se llama Elite? No estudió. No, es como un colegio de niños millonarios. Es la típica serie de niños ricos, drogas, cosos, sexo, etc. Sexo, drogas, menos rocanrol. Y todos con todos. Y todos con todos. Y tríos y sexos y lesbianas y bisexuales y muertes. Orgías. ¿Y muertes? Muchas muertes. O las dos quedan muertes. Sí, se trata de eso en realidad. O sea, empieza el primer capítulo. Bueno, la voy a ir a ver, pero empieza el primer capítulo con una muerte. Y van construyendo cada capítulo de la serie para atrás, digamos. Mirá. Está buena. Yo no sé si la vería. Está buena. A mí me perturba ese tipo de series. ¿Viste donde cada temporada es un escalón más abajo? Ah, que se va para abajo. Le digo, chicos, déjenla hacer. O sea, muy lindos todos los actores. Igual, es el verdadero. Los miro por la trama. La trama. Los actores, ¿no? A mí me gustó la de Zandaya. Divinos. ¿Cómo se llama? Euforia. Buenísima. Me encantó esa. Sí, ella es muy buena. Ella es muy buena. Gran actriz. Sí, también está buena. Sí. Cami, pero contame un poco, quiero saber, de la interna de los Oscars. ¿Cómo llegás ahí? No, primero se tiene que sacar unas acreditaciones. Poco más que tenés que mandar tu código cromosómico. Todo, taca, taca, tenés que llenar formularios, pum. Eso con anticipación. Nosotros, por ser el canal que emite los Oscars, teníamos cierto caminito más allanado, con un contacto con una señora. Ahora, la mujer de la academia, la señora de la academia nos atendió. Ay, me olvidé el nombre de nuevo. Se llama Patti, no me acuerdo. Pero nos atendió en una call que estábamos en altoparlante. O sea, ella estaba en altavoz. Sí. Yo estaba al lado y hablaba Nico y Di Maio, le mando un beso de programación del canal, le hablaba a Nico, tipo, che, mirá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, va a un equipo, va a filmar, pa, pa, pa. Y ella dice, ustedes van a poder estar, y en este momento, pum, se cae el lagrimón. Ustedes van a poder estar en la alfombra roja, dijo ella. Yo tipo, ¿qué me pongo? Yo lo único que pensaría, ¿qué me pongo? Y no, yo empecé a hacer gestos a los que estaban ahí, que había productores. ¿Qué hacemos? ¿Podés estar en la alfombra roja? Ojo, en el armado. Ella dijo, en el armado, en la alfombra roja, hasta dos, tres horas antes de la ceremonia, que es cuando empiezan a llegar todos. O sea, no vas a estar cuando lleguen todos. Tranqui. Pero igual yo ya estaba colgada en el techo. Claro, claro. ¿A qué celebritas viste? Además de eso. No, muy de lejos vi a una de Orange is the New Black, ¿se acuerdan? Sí. La chica trans, que es maravillosa. Maravillosa, que es peruquera. No la vi en la serie. Ella conduce, me encanta ella. Y gente como que conocés de las redes, bueno, algunos conductores de TNT, Axel. ¿Te hiciste amiga de algún periodista, de alguna periodista de otro país? Amiguísima, no. Bueno, pero así, colega, coso, intercambio de contacto. Metimos buena onda con gente de España, que la tienen re clara, que saben de cobertura. Aprendés cosas. ¿Sabés lo que aprendés? Porque yo estaba muy preocupada por ir con un vestido, porque decís, ¿sabes una roja? Tenemos que ir con un vestido. Claro, claro. Y después te das cuenta, Flor Muria, vestuarista del canal, fue como muy atinada en ponerme un traje, pantalón y chaqueta. Y es divina. Está regia y está cómoda. Fantástico. Con negro, casi. Perfecto. Divina. Sí, entonces, y vi que la española estaba en la misma. La piba española que ya había estado en muchas coberturas. Y dijo, no, yo vestido no vengo nunca más, me dijo. Claro, claro. Acá pantalón y chaqueta. Claro, crack. Con eso les estoy teniendo el aprendizaje a quienes quieran hacer coberturas grandes. No, coberturas grandes no solo tienen que ser alfombra roja, es como caminar. Sí, moverte, estar cómoda. Yo siempre uso trajes. Sí, sí, porque es la cosa más cómoda del mundo. En el vestido estás cómoda. Sí, cómoda. Como no te... Sí, uno tiene que estar enfocada en el trabajo, ¿no? Sí, ¿no? Es eso. Sí, no incómoda. Cami, te vamos a hacer unos jueguitos para... No hay que romper el hielo porque ya Cami es una persona muy... Muy charlatana, sí, es las nuestras. Pero te vamos a preguntar, ¿qué pensás de puntios suspensivos? Y te vamos a ir tirando ciertas cositas. Por ejemplo, ¿qué pensás del amor para toda la vida? Para siempre, siempre, siempre y toda la vida. La frase, así como amor para toda la vida. Yo soy muy a favor del amor un día a la vez. Me parece que es un día a la vez y que con un día a la vez lo vas construyendo a la eternidad. Me gusta. Muy bueno. Y no podés pensar la eternidad desde ahora y decir para siempre, ¿no? Porque a mí ya ese concepto me abruma. Sí, es como Ansi Darks. Nada de eso está pasando. No, sí, además eso. Ni nosotros. Nosotros no nos vamos a morir. Pero sí existe como esa sensación. Hay un dicho que en este momento no me va a salir. Pero como que en el momento la sensación es de para siempre. Como con esa intención. Claro, como el sentimiento. Pero en el momento... Pero el para siempre puede durar solo un instante. Y hay que disfrutar de ese instante. Ese es el tema, me parece. Bien. Me gustó eso como de un día a la vez. Realista. Un día a la vez como todo. Sí. ¿Qué pensás de la cultura uruguaya? Ah, de la cultura uruguaya. Tiene varios puntos o varias caras la cultura uruguaya. O sea, por ejemplo, está la cara de la cultura como más, se le puede decir, refinada o más de teatro, auditorio, música, más elaborada que tiene su público. Después está... Y tenemos muy buenos artistas. Nosotros acá en Uruguay tenemos muy buenos artistas que tal vez a veces son más valorados en el exterior que acá. O no, también tenemos los que están valorados acá en la internet. Que, por ejemplo, Jaime Rope parece que en el último tiempo cuando agotó tantos auditorios, como que la gente lo aprendió a apreciar. Y yo no sé si su desaparición por algunos años no sirvió para eso. Porque la gente como ahí dijo, ay, no, no, Jaime, volvé, volvé. Y ahí volvió. Claro. Y todos dijeron, sí, Jaime, sos el más grande. Pero antes yo no sé si le decían, ¿viste? Sí, pero creo que nos pasa un poco con mucho, ¿no? El uruguayo es medio raro. El uruguayo, ¿qué opinás del público uruguayo? Por eso somos muy bravos. Me parece que no sabemos valorar y admirar a alguien que se saltó de la media. O sea, entre todos estamos acá y, bueno, podemos ser vecinos y vamos a la misma verdulería. Me parece que porque el uruguayo piensa que tal vez el músico, canta, autor, artista, actor, está yendo a tu misma verdulería o se está tomando el mismo ómnius que vos, no es tan grosso, pero sí es un mega ultra grosso y está bueno que lo sepas valorar. Me pasa un poco cuando la gente le da palos a Jorge Drexler, que he visto en redes cuando colgamos una nota con él, la gente empieza como a bardearlo a Jorge Drexler. Y se hizo hasta un Tiny Desk. O sea, ¿qué onda te iba a parar? A mí pasó con el Tiny Desk. Jorge Drexler hizo el Tiny Desk y ahí como que también, no sé, capaz que más jóvenes que consumimos como eso del Tiny Desk, ¿saben lo que es? Como es la librería. Y fue como, ah, es uruguayo. Y es tipo, está flaco. Y así con un montón, es verdad que pasa un poco esto como de, siento que esto de lo de la verdulería es el ejemplo claro. El tipo viene haciendo discos hace un millón de años. No, el loco creció mucho, bueno, 100 años. Pero claro, se fue a España y a partir de ahí Sabina también como que lo ayudó. Y después acá lo empezaron a reconocer y se volvió a popular después de que estuviera allá en el extranjero. Sí, sí, sí. Sí, total. Tiende a pasar eso, ¿no? Que te tienen que verificar allá. Claro, si estás verified como en las redes sociales, estás verified por el extranjero, te verify acá en Uruguay. Sí, no, sí. Y esto de la verdulería me parece que es un claro ejemplo. Como que porque te pueden ver acá, lo podemos ver acá a la corta y decís, ah, está. Y está ahí, ¿no? Tal vez de Rubén Rada, pero igual me parece que hay gente que ya lo valora como grosso, de verdad, histórico. Pero él inventó estilos musicales, digo, fusiones que no se habían hecho antes. O sea, tenés que valorar, o sea, en el podio en el que está él para lo que es la cultura nuestra. Y Eduardo Mateo que se murió de un mango. Digo, hay tantos. El Príncipe Pena también. Sí, sí, sí. Un montón de artistas como no reconocidos. No hay un montón. No, suele ser. Capaz que ahora está cambiando un poco más el público, ¿o no? Se está abriendo un poco a valorar. Porque no sé si antes, decís que antes el arte era tan masiva. O ahora se me hace que también con todas las modificaciones que han habido en la Comedia Nacional. Y hay como un cambio de cabeza también en las formas de hacer que el arte no sea solo para. Porque tipo las bellas artes, el arte académico, la música académica siempre solía ser como para gente intelectual. Sí, sí. Y yo veo que ahora, que me parece buenísimo, la Comedia Nacional están haciendo como unas movidas que logran atraer a un público más masivo. ¿Puede ser? Sí, entradas populares, más días, no solamente están sábado domingo, sino que están más días. Propuestas más atractivas. O que te van y que te buscan. Por ejemplo, cuando pasó lo de Macondo, estaba todo el bosque ese en la puerta del Teatro Solís. Y eso como que llamaba la atención, ¿no? Porque hay un bosque ahí. Claro. Entonces la gente quería ir, era como una masa de gente. No conseguías entrada para ver Macondo. Mucha gente, eso fue como todo un fenómeno. Eso es lindo cómo se desató. También, cuando yo hablaba de todas las caras de la cultura uruguaya, también está el carnaval que mueve muchísimo, mueve mucha gente. Y también mueve mucho artista, porque hay chicos que empiezan ahí, que después terminan el ballet del Sodre. Que arrancan bailando en el carnaval de las promesas, de repente en parodismo. O sea, es como un primer acercamiento para mucha gente. De repente hay un barrio alejado del centro al que una parodia de Shakespeare le acerca una historia, ¿entendés? Teatral, es tipo, vos no sabías lo que era la fierecilla domada, yo qué sé, de Shakespeare. Te trae una parodia, ah, mirá Shakespeare, bum, bum. Te puedes, viste, saltar o atraer un interés que tal vez justo ahí no lo tenías. Claro. ¿Se dice que existe una brecha entre el teatro más under y el comercial? Y como que también te encasillan como actor o como artista en ese lugar y de ahí es muy difícil moverse. ¡Ay, qué momento! Más que mirá, viste como aseveró, como... No, pregunto como artista, porque obviamente uno hace cosas comerciales y lo encasillan como comercial. Y después veo que también está el circuito under o más snob, que me parece súper interesante y admiro y todo, pero no veo como que sea tan fácil ingresar, ¿entendés? No, yo soy feliz. Me parece que en el circuito under no es ingresar, sino que vos haces. Te haces tus cosas. En el under vos podés hacer, en el sótano, en tu casa, vendés entradas, que es re ilegal. ¿Ponés un bomberito para que nadie se queme y se prenda fuego y ya está? La habilitación de bomberos es el bomberito que te ponen, ¿no? Estoy pensando en la seguridad, chiquilín. ¿Cómo definirías under? No, el under yo le digo por fuera del circuito oficial. Mirá, vamos a hacer esto, vamos a hacer un mapeo. Mirá, para mí el circuito oficial central es Teatro Solís, Comedia Nacional, Teatro del Galpón, Teatro Circular. Todas estamos hablando de 18 de julio, estoy hablando de una. Y después, cuando vas más para el under, diría todas las que están, las salas de, me salen como satélites, digamos, más hacia otros barrios. Hay una que es de, que quieras que no, la financia de la Intendencia de Montevideo es la sala Lazaroff, pero que queda allá en el intercambiador Beloni, que hace poco conocí a una vecina del intercambiador Beloni que no sabía que había una sala de teatro ahí. Por favor, entérense, porque hay muchas cosas ahí. Y entonces la Intendencia, hay como un fondo que mueve, que lleva artistas que tienen cierto camino recorrido, pero no tanto, y les da plata para que hagan, o la infraestructura para que hagan una obra ahí. Y la hacen, y hay cosas muy interesantes. He visto cosas buenas ahí. Hace poco fui a ver uno que se llama, no sé cuánto de las plantas, perdón, me olvidé. ¿Cómo se llamaba? No sé qué de las plantas, estaba muy buena, era interesante, tenía un tremendo elenco, gente que tenía recorrido. También en el Under, hay otra sala que queda allá en la calle Piedras, que se llama Ensayo Abierto. También ahí van como grupitos de actores que dicen, bueno, entre nosotros cuatro, encontramos este discurso que queremos hacer, discurso artístico, vamos a ensayarlo pa' pa' pa', lo ponen, redes sociales, venden 10 entradas o 20 o 30. Y eso es Under para mí, eso es Under. Y he visto cosas buenas porque me parece que ahí tal vez se arriesgan mucho más, porque como van 30, no hay un fondo público tipo, no tengo una fecha para estrenar. El otro día... Por ejemplo, Sergio Blanco vendría a estar en qué categoría. Sergio Blanco en realidad, claro, ya es un consagrado. Claro. Es de los que se consagró afuera también, porque le fue bien en Europa, en Francia, donde él vive. No, él ya se mete y está trabajando en el circuito oficial, pero es de esos que viene, como con una mirada más europea, entonces te trae unos recursos. Él explotó mucho lo de la autoficción, que para mí no estaba tan explotado, no tan bien explotado acá, yo no lo había visto de esta forma. Entonces, como que uno se mete en el universo de él y quiere seguir bien, es como que salís bastante fascinado de las obras de él. Pero te trae algunos recursos que acá no se veían, para mí. Claro. ¿Sentís que cambió en algo la cultura uruguaya? ¿Que está cambiando en algo, en cierto punto? Que esté cambiando ahora... Ahora está un poco más a la mano, tal vez, pero ya creo que lo vivimos hace años, que esté más a la mano de un chiquirín que tenga una cámara y que quiera hacer un corto. Yo ya lo puedo hacer, pero el mundo de los cortos también es como muy limitado, se nutre como en una comunidad chiquita. Pero, no, me parece que seguimos un poco igual. Tal vez lo que hay que hacer en cada uno de donde vos te muevas, abrir un poco la cabeza para conocer más de lo demás. Claro. Y no poner ningunas paredes, lo que yo pienso, de cada cabeza de cada uno y de cada sensibilidad. O sea, vos te pueden cantar el carnaval y solamente el carnaval y qué más, qué más. Pero no levantes una pared al otro a escuchar a Jorge Drexler y si escuchás a Jorge Drexler no levantes una pared respecto al carnaval. Es como tratar de... No te estoy diciendo que te guste. De derribar paredes. No te estoy diciendo que te guste, pero date cuenta que cada uno en su rubro va haciendo lo mejor que puede. O sea, la gente que hace lo mejor que puede. Eso me parece que también en el arte tal vez está bueno que nos metamos en la cabeza como en el mundo y en la vida. No te regalan nada. Vos no llegaste ahí. Algo tenés que tener. Tenés que tener carisma, también talento, trabajo. No es solo el talento. Es también patear la pelota contra la pared como Forlán. Me encanta ese... ¿Saben qué se ha dicho? Lo usan muchos artistas. Tipo, no, ¿qué hace como Forlán? Que pateaba la pelota contra la pared con las dos piernas. ¿Cómo? No sé. Hay que un día preguntarle a Forlán si de verdad lo hacía. Que Forlán... Como ensayando. Diego Forlán, creo que es una metáfora futbolística porque en realidad Diego Forlán es de esos tipos que en realidad no nació siendo futbolista por más que su padre fuera futbolista. Es tipo, se hizo futbolista practicando, practicando y practicando. Horas y horas y horas. Estaba a ser Balón de Oro, pero es laburo, laburo, laburo. No es que naciste con un don, la varita mágica que te tocó. No, es laburo. Entonces, todos... Laburo más un poco de talento también. Sí, sí, un poco de talento también. Si se tenés una pata de palo, por más que pensáis un millón de horas, no creo que hubiera sido Balón de Oro el hombre. Podríamos haber sido futbolistas vos y yo si hubiésemos practicado. Yo creo que no. No. Yo creo que a mí no. Bueno, avisado. Se me iba para la danza. Como que cobran, chicos, bueno, avisado de ser futbolista. Capaz que podríamos haber sido bailarina. Bailarina sí, capaz que sí. Bailarina sí. Porque bailarán... ¿Qué era? ¿Cómo era? Ya me olvidé. Porque nosotras bailarán... Camila, además de ser periodista multifacética, ella también es bailarina de diversas... No, no, pero ahora... Danzas, entre las cuales están... Baila Escocés, con quien tuve el honor de compartir un par de años. ¿Qué tendríamos? ¿20? ¿Vamos a redondear en 20? No sé, importan las edades. Que bailo desde los 5. No quiero decir cuántos años tengo. Bueno, no, no. Tengo 37. No, pero cuando tenemos... ¿Cuántos años tengo? Tengo 37. 19-20, bailamos Baila Escocés en el mismo grupete, pero yo me metí por el irlandés. Yo quería bailar como Riverdance. Vamos, entraste para el... Sí, claro. Tic, 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 tic. Había Escocés irlandés. Y después compartimos clase en... Clase de Dancehall, que es una danza jamaiquina. Y ahí fuimos como dos años. Y ahora estás en... ¿En qué...? Fuimos dos años a Dancehall. A Dancehall. Lo extrañamos. ¿Vos bailabas? Lo extraño, Dancehall. No, no, bueno. Me hacía tan bien. Por favor, apagaban la luz al final de la clase, que es maravilloso eso, ¿eh? Muy divertido. ¿A final de la clase? Freestyle. Y ahí te pensabas que eras Beyoncé. Porque estaba apagada la luz, no importaba nada, nadie te estaba viendo. Qué divertido. Y ahora estás haciendo qué? No, es reggaetón. Reggaetón puro y duro, tranqui. Sí, y también, viste que lo mezclan todo diciendo que es urbano. Claro, sí. Algo así. Como danzas urbanas. Tiene algo de hip hop a veces. Bien. Cami, ¿qué pensabas de los jóvenes de hoy en día? Tipo, esto de la generación de cristal, ponele. Viste, que eso se le llama. No la generación que toma cristales, sino la generación cristal. Me llama pila de atención. El último hecho que me llamó la atención de la generación de cristal, si es que lo podemos encasellar así, ahí, lo que pasó con María Becerra, que dijo que se iba de Twitter porque la vivían bardeando. ¿De Twitter o de todas las redes? ¿Se fue de Instagram? ¿Se fue de Instagram? Entendí de Twitter. Que ahora es X. Se dijo de Twitter, sí. Se dijo de Twitter y después creo que... O sea, en un momento había pensado que era Instagram también, pero creo que al final era Twitter más que nada. Pero recuerda que Twitter es más donde te bardean. Pero puede ser eso encasellado. Twitter es una clovaca. ¿Sí? ¿Un poquito? Está bien que vos quieras alejarte del bardo y decir, esto no forma parte de mi vida, pero también me parece que vos y tu terapeuta... Esto es para María Becerra. Vos y tu terapeuta, que ojalá que la tengas, porque no tengo terapeuta. O sea, yo tengo terapeuta y no soy María Becerra, por favor. Vos, digo, estás muy expuesta. O sea, sos una mega multiestrella total. Ella ahora está actuando también, está en Disney, o sea, todo. Que tenés que fortalecer tu autoestima a un nivel de que te chupo un huevo. De que si hay gente bardeándote, pero toda esa gente tiene un montón de problemas. Realmente, y es muy triste que tenga esos problemas, porque a veces están súper frustrados, deprimidos y por eso te están atacando. Pero no podés tomar eso como algo personal. Alguien que no tiene cara en las redes sociales, que vos lo tomes como personal. El artista también a veces tiene, como es artista, y como todos los seres humanos, tienen momentos de vulnerabilidad que por ahí, por más que vayas a terapia, o por más que, qué sé yo, no sé si todo el mundo es tan fuerte todo el tiempo. Lo que yo no entiendo igual es como no tiene un asistente que le maneje el Twitter, porque ¿quién quiere estar en Twitter? ¿Ves eso a borrar, a bloquear? ¿No podrías hacer eso? Ni lo abras, al Twitter aparte, porque me decís, bueno, Instagram. Le dio demasiada vida. ¿No te parece que le da demasiada vida? O sea, un poco no, pero a mí yo siento que, o sea, no digo que no te afecte, obviamente que te afecta, pero digo, sos María Becerra, no parás de sacar hits. O sea, le tiene que chupar un huevo. O sea, pobre igual, no digo que no le afecte, obviamente que le va a afectar. Pero yo, tipo, reina, no parás de romperla. Está, que te valga, que te chupe tres huevos lo que digas. En otra época, para contraponer con otra época, yo que sé, Madonna. Madonna hacía cosas para que hablen mal de ella, para que la barden. Que no eran las redes sociales, era tipo medios enteros, religiones enteras, diciendo, por favor, a esta señora no la escuchen más. Obvio. Y cuando enviaba el demonio, le decían, viste, eso es pila, es mucho, pero ella lo nutría. Pensás que por ahí, antes, las épocas de antes, los artistas o las mujeres eran más como, tenían más resiliencia. Sí, a mí me parece. Y más, tipo, actitud de guerra. Es tipo, bueno, si no te gusta, no sé, eso es más rock. Y ahora es como todo más de, es como sobre nubes. Y hay que, también hablemos en, así, para que no te ofendas, y yo soy así, vos sos asá. Y es como todo, entonces también, eso perjudica un poco a la hora, como hay como una hipersensibilidad. No, tenés razón con eso. Con lo de Madonna, me acordé de algo hace poco que alguien, ay, pobre, no, tampoco la quiero juzgar. ¿Es que la Madonna? Entonces se va, después cortáis, me va a causar problemas, no. No, cuando Emilia empezó a cortar, suspendió sus shows, también pensabas que, claro, ella se había enfermado por algo, vuelvo había pasado, pero dejó a pila de gente como patas para arriba con la entrada en la mano. Mira, la gente acá en Uruguay la está esperando todavía, que viene en diciembre. En diciembre. Lo que pasa es que hasta qué punto. Y debe ser una adorada, la gente la ama. Pero hasta qué punto tampoco te cuidás. Digo, pues sos un ser humano, no sos un robot. Digo, y esos pibes, aparte tienen... No, tenés que saber cuando parar. Los pibes y pibas así de jóvenes que laburan y los explotan un poco, y ellos mismos también, ¿no? Obviamente es un negocio, más allá de que cantan y son artistas queridos. Tienen un nivel de exigencia también. Sí, sí, sí. Yo no sé cómo es su vida, pero no sé si es muy saludable tampoco la vida que llevan. Sí, tal vez está muy en la máquina. ¿Hasta qué punto te vas también a estar destrozando por una agenda? Ni idea. No, eso está bueno. Mirá que la generación de Cristal actual, si es que también metemos como una de sus características, eso de que se ponen primero ellos, como diciendo acá, primero mi salud mental, primero... Eso también está bueno. Eso tal vez es una cosa de la que tenemos que aprender otras generaciones, de valorarte en el sentido de, no, yo no me voy a andar quemando la cabeza con esto. Ahora todo el mundo está citando a Simone Biles como, wow, qué ejemplo, porque ella supo parar. Porque dejó, sí. Pero ella también tenía un problema psiquiátrico. Quiero recordar esto, porque si no me equivoco era así el diagnóstico que tenía ella, era que se disociaba. Ella tipo, de repente... Salía de... Y eso es peligroso ya. Podrían ser hecho mierda. O sea, no es solamente que... Porque en el aire, si no te disocias, no es solamente que ella priorizó su salud mental de, chicos, paren, me voy a guardar. Me está afectando el estrés de entrenar. No, quiero sobrevivir. También quiero sobrevivir y me puedo morir en frente suyo. No está bueno. Sí, sí, me parece que está en ese sentido como que lo entiendo. O lo de Emilia, quizás estás enferma, no vas a seguir tratando un show, estando enferma. Y lo de María, en cierto punto, también es cuidarte si te afecta. Es lo que pasa es la delgada línea donde está... Es una cagada para mí, esta era donde convivimos igual, con el hate. Que no está bien, o sea, yo lo que digo es que para mí tenemos que desacostumbrarnos a... Porque estás expuesto es lo que te viene con... Está, y acostumbrate. Y no, no, tipo... Está mal que vos porque tengas un celular podés escribirle lo que quieras al otro, ¿entendés? Me parece que eso es el error en realidad. No tanto la persona que dice, che, me afecta. Porque no, capaz que María, no sé, capaz que ahora justo está mal, le afecta. Capaz que está más fuerte y sí te chupo un huevo. No, acepto lo de la vulnerabilidad, son momentos de cada ser humano sentirse vulnerable y que decís, pá, loco, no me voy a bancar que me digan estas cosas. Obvio que sí, me parece que si estás en determinado camino en el cual estás más expuesto que lo común, que la media, sí deberías trabajar especialmente en reforzar tu zona de confort contigo misma, de ser como una especie de cosa blindada ahí para que, obviamente te va a afectar, pero para que no te impida seguir actuando en tu vida, ¿no? Para que no te paralice. Hay gente de otras generaciones que lo tienen más cultivado, más formado, como que tienen una coraza, digamos, eso que decíamos, más sólida. Pero estoy pensando en Taylor Swift. Mientras que hablabas, Ana Sofía, estoy pensando que sos igual. ¿Eh? Sos igual a Taylor Swift. ¿No sos igual? No sé por qué me dicen eso todo el tiempo, la verdad que no me veo. ¿Te lo dicen todo el tiempo? Todo el tiempo. Bueno, hola. Todo el tiempo no me veo nada parecido a Taylor Swift. Recién que hablabas yo decía, sí, claro, como Taylor Swift. ¿Y vos sos igual? Yo no, sí, gracias. Y Ana Sofía es igual. No, amor, pero... Lo que sí me gustaría tener de Taylor Swift es la cuenta bancaria, ¿no es cierto? Ay, por favor. Bueno, porque ella es la más poderosa del planeta todo. Y todo ella, la reina del universo. Creo que se retiró de las redes una vez porque la estaban barriando demasiado y dijo, ah, ¿saben qué? Chau. Creo que volvió fortalecida. Y le hicieron de todo. Hasta la estafó y se quedó con sus canciones un tipo malo. Regrabó todos sus hits porque le hicieron ahí, no sé qué. Mucha fuerza. El equipo de terapeuta de Taylor Swift se ganó sueldo bien. Quiero el equipo de... Terapeuta de Taylor. Lo que debe ganar, por favor. Claro. Sí, capaz que... Pienso al grado 5. Oís todo como muy políticamente correcto. Que no podés... Yo a veces digo, tú tienes una gana de prender fuego todo y mandarlos a todo. Viste, alguien te comenta algo. Y bueno, vos estás educado. Bueno, no. Bueno, lo bloqueás, lo ignorás. Es gente que tiene problemas. La verdad que a veces me dan ganas de decirte, ¿por qué no te vas un poco a... ¿Me entendés? Pero eso sí, pero para mí... Y salí con una metralleta. ¡Tras, tras, 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 tras! ¡Basta de... Sí, no, porque en realidad yo siento que... Todos superados. Pero en generalidad justamente creo que no es que sea todo más políticamente correcto. Siento que hoy por hoy se banca todo más lo políticamente incorrecto. Lo que pasa es que me parece que somos una... Porque me incluyo. Somos una generación que hay ciertas cosas que no te va a transar, ¿entendés? Entonces, Martín Sirio, la farabona, es totalmente cancelable. Es lo menos políticamente correcto que hay. Le dice a los gran hermanos, que después los invita a travestirlo, que tienen rasgos de enanismo, ¿entendés? O sea... ¿Rasgos de qué? Tipo de enanismo, no sé qué. O sea, le dice cuero viejo, no sé qué. O sea, es totalmente... O sea, y es humor, pero es humor, pero es como que es parte del show. Y después los invita y se caga de risa con ellos y, tipo, saben que no se lo están viendo normal. Está protegido under el humor. Sí, pero lo que voy es, tipo, en realidad es totalmente políticamente incorrecto. Lo que pasa es que hay ciertas cosas donde sabe que no puede joder. Y eso es diferente, que me parece. Que antes la gente era como... Al contrario, antes me parecía que éramos más políticamente correctos. Como, ay, no hablamos del vecino. No nada, pero somos transfóbicos. Pero somos homofóbicos. Pero matamos mujeres, ¿entendés? Tipo, siento que antes era más así. Como que quizás éramos... Ay, no, no hablamos del vecino y todos somos correctos. Y en esta calle no pasa nada, pero me faja mi marido, ¿entendés? Y ahora, tipo, en realidad somos todos mucho más políticamente incorrectos. Y si querés cancelarme, cancelame. Pero hay ciertos comentarios que sé que no los voy a decir porque están mal, ¿entendés? Claro, lo que pasa es que políticamente incorrecto. O sea, se reestructuraron diferentes las cosas. A mí me parece que el políticamente incorrecto sería, en realidad, somos todos más honestos. Y al mismo tiempo... Claro, yo entiendo lo que decís y estoy de acuerdo con lo que vos decís. Pero al mismo tiempo también me parece que hay un doble discurso de, sí, voy al 8M y después fajo a mi mujer en puertas adentro, ¿entendés? Es como... Sí, no, pero bueno. No, pues hay gente que se sube. Ah, claro. A los trenes. Hablo en inclusivo, pero soy homofóbico. ¿Me entendés? Como... Hay como de todo en esta selva. Es tan difícil. Lo del caretaje. El clásico y querido caretaje. Es de hace muchos años. Creo que es del neolítico. Pero igual para mí me parece que el que habla en inclusivo no es homofóbico. El homofóbico es homofóbico y el que habla en inclusivo es inclusivo. Y ahora justo hay más variedad de cosas para mí. Para mí es eso. No es que, tipo, yo quiero ser todo y voy a hablar en inclusivo, pero voy a ser homofóbico. Tipo, soy homofóbico, pero voy a hablar en inclusivo, porque voy a hablar en inclusivo. Me parece que justamente lo que pasa ahora es que el homofóbico está ahí y yo hablo en inclusivo y si sos homofóbico te lo voy a marcar, ¿entendés? Y quizás el que habla en inclusivo es políticamente incorrecto en que se pone en un medio y dice hijo de puta, ¿entendés? Y nadie le dice, ay, dijo una mala palabra, porque antes nos asustábamos que decíamos una mala palabra en televisión, pero después, ah, nadie decía nada de otras cosas, ¿entendés? No, que te quiero preguntar algo como, personas jóvenes que vos decís, tipo, si notás una conducta homofóbica le decís a alguien, tipo, yo estás siendo homofóbico. ¿No te pasa con una generación que es muy adulta que vos decís, en realidad se lo marco o no se lo marco porque en realidad ya fue? Porque en realidad esa generación ya no va a entender. Sí, obvio, obvio, yo le dije a mi madre cuando salí del clóset, ma, me chupo un huevo lo que dicen mis abuelos o mis tías abuelas, se van a morir y yo voy a seguir vivo. O sea, así de claro, ¿entendés? Con mis abuelos, o sea, entonces como que con eso es la vara donde mido, hay con gente que ya, ¿cuánto te quedan? ¿Dos años? Bárbaro, no me afectás a la sociedad, ¿entendés? ¿Votás? Tenés demencia senil, no, chao, ¿entendés? Tipo, ahí es donde no soy políticamente incorrecto, ¿entendés? Como que no gastás un segundo. No gastás un segundo, tipo, ahí estás a dos del Alzheimer, tipo, ni idea, ¿entendés? Tipo, ni me voy a gastarte, ¿entendés? O sea, es igual que todos estos conceptos que se manejan hoy en día. Esa es la brecha. A mi madre sí la reestructuro todo el tiempo, ¿entendés? Pero mi madre tiene 55 años. Claro. Tipo, habla de un cuerpo y no se habla del cuerpo, ¿entendés? El otro día, viniendo de Punta del Este, los dos en el auto, peleando. Porque hice un comentario y yo, ¿cómo vas a...? ¿Entendés? Pero porque mi madre tiene un montón de años. O sea, es abuela. Fueron criados en otro contexto. Claro, pero es abuela de un niño de cinco, ¿entendés? O sea, que sus comentarios todavía la van a afectar a alguien. Los de mi abuela, que tiene 80, ya no van a afectar a nadie, ¿entendés? Tipo, onda, la mirás y con el amor a la iaia, pero, tipo, está más allá, ¿entendés? Sí entiendo que todas estas movidas, como el lenguaje inclusivo, o que todo tenga un nombre, que todo tenga... En realidad es para concientizar a aquellas personas que no son tolerantes, para educar. Claro, yo lo que digo es que... No es que vos me decís a mí, no sé, yo me hablas, no sé si soy cisgender o no sé, pero soy respetuosa, digo, no tengo problema, ¿entendés? Pero hay un montón de gente retrograda en la cual si vos no le señalizás, no sabés ni de qué, ¿entendés como que no...? Obvio, pero a lo que voy, yo lo que decía es como que no tenés por qué ser inclusivo. A mí el lenguaje inclusivo no sé si me gusta, ¿entendés? O sea, más allá de todo lo escucho y como que todavía me hace ruido. Y nada, y sí, está bien, si alguien me dice, prefiero que me trates con E, dale, te voy a tratar con E, pedímelo, ni idea, no te voy a acostumbrar a hablarlo. Pedí lo mínimo que es el respeto. Claro, pero me parece que es eso, no es como una exigencia o una exigencia, sino como en esto de para... Yo lo que decía en esto de ser políticamente correctos o incorrectos. Para mí, justamente, actualmente, cada vez somos más políticamente incorrectos y se valida más a que yo quiero que seas lo que vos sos, ¿entendés? Y quizás un fenómeno como Martín Sirio, el loco, es totalmente viral, siendo lo más cancelable a cada segundo posible. Y es tipo, sos una persona real, ¿entendés? Y no sos... Pero te parece que es valorable lo de real, sí. Recontra, es lo que valora esta generación. María Becerra, que recién la nombrábamos, era que te sienta en una entrevista y te dice, ¿te esperaste algo? Dejen de decir que me hice las cosas. Sí, estas me las hice. Sí, te banco, te hice las tetas. Antes andaban con dos melones así y decían, no me hice nada. O sea, ¿entendés? Tipo, ta, es mentira. Eso me parece que somos una generación que sí, capaz que somos un poco más de cristal en ciertas cosas donde nos sensibilizamos por ciertas cosas, pero hay otras que bancamos. Me parece que nos ponemos de cristal con cosas que me parece que no hay que ceder, o sea, o por lo menos creemos generacionalmente que no hay que ceder y que antes se cedía mucho y lo que sí cedíamos es en tratar bien al vecino, pero después en realidad no lo soporto. O trabajo a mi mujer dentro de mi casa y es tipo, ta, ¿dónde están las prioridades? Yo soy muy de valorar la coherencia y la autenticidad en la comunicación, en comunicadores o en influencias, en lo que vos sigas, ¿viste? Cuando vos ves que hay como un discurso que, porque hay mucho, volvemos a lo del caretaje, de ese que vos decís que están como menos estructurados o de madera porque están tratando de ser algo que no son, enseguida te rechina. Igual hay mucha gente que lo consume, pero... Recontra, pensando que somos una generación que vos te cada vez más ves eso, tipo, de que no sos la chica fina, no te sale, ¿entendés? Prefiero que me hables, prefiero María Becerra, que te siga hablando así, ¿entendés? Te digo, te amo, ¿entendés? Porque sos la turra que se depilaba el bigote en YouTube, María Becerra se hizo famosa por ser la turra que se depilaba el bigote con... ¿Qué? Sí, o sea, con... Pero esto es barba. Pero eso no es terrible, ¿eh? ¿Entendés? Pero cómo se depilaba el bigote, después se cruceran. No, bueno, no, sí, se hizo viral, ni idea. Debe tener cicatrices, no hagan eso, no hagan eso, no hagan eso. Y está, pero la mina habla como habla, ¿entendés? Si no se trata de hacerla delicada, ¿entendés? Pues dijele, antes la gente se trataba de hacerla delicada. Sí. Ay, yo, yo. De ahora, hay mucha gente que elige, hay muchos que eligen, muchos y muchas, que eligen una, un personaje. Sí. Y entonces agarran ese personaje y lo quieren sostener. Pero en las redes, ¿sí? Y después, ves, sí, y después como que le ves tisura. No, en las redes. Y en la vida, bueno, en todo, hay mucha gente muy peliculera en todo. Hay personajes, sí, pero han habido y seguirán habiendo. Sí. Recontra, bueno, está, todos a terapia. Hasta actores, actrices. Todos a terapia. Claro, todos a terapia. Actores, actrices, comediantes, y de repente hay veces que se... Que se cae la careta, que, ¿viste? Y ahí la gente como que queda en shock. Es que no lo... No, ahora no se me ocurre en casa porque... No lo podemos mantener el tiempo. No lo podemos mantener. O sea, es como algo de la condición humana. Por más que seas de la generación que seas, igual en todas las generaciones va a haber gente que se come la película. Hay gente más buena. Contra. La gente más buena, gente... No, hay gente a la que le cuesta ser auténtica por miedo también. Decir, ¿cómo yo voy a ser auténtica? ¿Cómo voy a decir de verdad lo que pienso, no? En realidad, hoy me mantengo acá, de repente te hablo inclusivo y me guardo acá atrás de este telón. Pero en realidad, ¿por qué no se animan a hacer lo que son? Sí, o lo que sea. No sé, gente que quizás, no sé, no te habla en inglés. En un momento si te juzgabas si no hablabas en inglés o si no mencionabas bien la palabra. Y ahora, si no hablas del todo bien, quiero pensar en general. Te comiste una S, ¿entendés? Está bueno, sí. Tipo, como que siento que... Y es un poco más auténtico, porque al final es como que también todo está en una exigencia de, no te digo, hablar mal, pero bueno, si le pifiaste, le pifiaste. No, y si... Estoy así y... Ay, respire más. Tosí. Tipo, ay, ay. O algo que no sabés, no saberlo. Tipo, no sos humano. Está bueno. Claro, ahí va. Ahora se valida el no lo sé, ¿entendés? No lo sé, no hablo mal. Yo qué sé, como... No te voy a hablar sin saber. O no juzgarlo, tipo, porque seas un cantante súper mega famoso, ahora tenés que ser refinado. No. O sea, saliste de una villa, saliste de una villa. Y hablar como aprendiste a hablar. Y lo que me importa es que consumirte cantando, me parece. Como... Sí. Esas cosas son las que me parece que son importantes, que me parece que hoy son un poco más reales comparado a antes, ¿no? Pero hay gente que también sale de la villa y tiene ganas de aprender otras cosas. No, no. O tiene otros deseos también, por algo salió de la villa. Recontra, recontra, pero yo no estoy diciendo... Y está bien, nadie desmerece que haya salido de la villa, ni nada, y por ahí tiene ganas de tener otro estilo, o siempre soñó con tener otra forma, qué sé yo, no tenía las herramientas, ahora las tiene. No, no, eso es recontra. Sí, pero no te pasa que la van a señalar, hay personas que de repente salieron de cierto contexto y siempre te van a señalar, ah, callate, vos que viniste, no sé, te merecen por eso. A lo que voy. Cuando en realidad, yo qué sé. Siempre te van a desmerecer por algo igual. No importa dónde salgas o no salgas y lo que quieras aprender, pero digo, si no lo querés aprender, que no lo tengas que hacer porque el resto te va a juzgar, ¿entendés? Claro. Ay, tipo, capaz que no tenés ganas de hablar políticamente correcto. Claro, ¿entendés? A mí me han juzgado por venir de Positos. ¿Qué? Que así como hablamos de gente que te juzga por de dónde venís, que a mí me han juzgado y me han hecho sentir, tipo, mal por haber nacido y crecido en Punta Carretas barra Positos. Yo crecí ahí más o menos en el límite, en la calle Solano Antuña. ¿En qué contexto te debete? En trabajos y todo. Sí, sí. Como que eras chetá. Sí, me trataron de chetá muy fuerte durante muchos años, entonces por eso yo escondía de dónde era. Claro, qué incómodo, ¿ves? ¿Qué es incómodo? ¿Dónde creciste? Acabé de tema. Eso. ¿Una cosa tan? No la vas a cambiar. ¿Tan? Sí, variante, porque tus padres te parieron en tal lado. Y no lo elegí, y no lo elegiste. Claro. Yo qué sé. A eso voy, no importa si saliste. Más o menos tenés que ser abierto, lo digo desde mi parte, si vos creciste ahí y naciste ahí porque, bueno, es un barrio que es privilegiado dentro de los barrios de Montevideo, es gente, yo qué sé, de cierta, no sé, me sale con texto. Sí, nivel socioeconómico, quizás. Bueno, creces ahí y vas a un colegio privado, pero tenés que tener cierta cabeza abierta de permearte de la realidad de tu país, de tu ciudad, como para saber las cosas que pasan más allá de la vereda de tu casa, y con eso más o menos te hacés más ciudadana de bien, no tenés que vivir como en una burbuja. De contra, ¿qué es lo que importa? ¿Qué onda el término ciudadana del bien? ¿Qué onda el término ciudadana del bien? Persona del bien me gusta más. Más persona del bien. Ser una persona del bien. De tener una percepción amplia de lo que existe y lo que es, pero que a mí un entorno, unas personas me hagan sentir mal por de dónde vengo. Un día pasé la valla esa, la crucé y dije, ¿sabes qué? Puedo decir de dónde vengo y ya está, loco. Y porque además, seas de donde seas, porque seas de Carrasco, seas de La Teja, seas de Tacuarembó o seas de, no sé, Pando, como soy yo. ¿De dónde sos? De Pando. Ah, mira, de Pando, ¿qué más? Bueno, no sé si están de más. Ah, mentira. Queremos a Pando, pero no me gusta. Le mandamos un beso grande. Pato le manda un beso grande a toda la gente de Pando que nos está mirando. Sí, te llegaron de alrededor de barrios privados. Sí, sí, sí. Ahora Pando, estás lleno de Pando. Pato le quedó como un luposo, porque alrededor todo, es verdad, sí. ¿Viste? Sí. Cami, ¿qué fue lo último que googleaste? Qué googleo hoy. Mirá, estoy googleando mucho sobre plantas, porque hago como unos plantines y los estoy poniendo en macetas y van dos plantines hace dos días, dos plantines que quedan caídos, así, tipo, medio muertos. Ok. O sea, no quedan para arriba con sus hojitas, tipo, acá estamos, vamos a crecer. No, está todo mal. Entonces, tipo, ¿se puede trasplantar en invierno? Esa es mi pregunta hacia google y no encontré la respuesta. Se la dirán de Edge. Me parece que está mal. Chat GPT. No, no lo estoy usando, estoy usando más google, viste, estoy más de ese lado. Claro. Creo que no se puede trasplantar en invierno igual, porque se enfrían las raíces. Pero, ¿cómo sabés esto? Tengo un amigo que estudió arronomía y me lo contó. Hice botánica o algo de eso en alguna de las materias. Ah, bueno. Sí. Entonces no voy a hacer más eso. Sí. Porque la verdad que es muy frustrante. No está funcionando, claro. La estoy pasando mal. Sí. Y última persona que buscaste en Instagram. Instagram. A veces que, ¿sabés que me aparecen posteos que digo, eh, qué interesante, y después se me desaparecen, entonces tengo que buscarla. Bien. Entonces, yo qué sé, mira, me googleé a todos mis compañeros de baile, porque tuvimos una muestra de baile de Santiago con Inet, que estuvo acá hace poco, me fijé también en él. Todas las cosas de mis compañeros de baile para ver, tipo, qué habían posteado, porque yo no sabía qué postear. Te amo. ¿No te pasa eso? Sí. Uno cae a la comida. Uno es adulto y dice, ¿y yo qué pongo? Una foto mía bailando, una foto mía con el vestuario, ¿qué hago? Y al final me quedé paralizada y no supe qué hacer. No supe casar. Entonces, sí, googleé a ese, mi compañero de baile. Claro, claro. De la clase de baile de Stop and Dance. Un beso a todos. Los amo. Bueno, Cami, ahora vamos a cambiar un poco la dinámica, que sea un poco más ágil, y vamos a los versus. Ah, versus, chan. Sí. Y arrancamos con... Eso no es que genera problemas. Ah, no, ¿eh? No, no, no. No, no. Arrancamos con la primera. ¿Pocos amigos o muchos y no tan profundos? Pocos. Pocos amigos. Bien. ¿Lo podés explicar? O sea, ¿tenés pocos? Estoy en una edad en la que empecé a meter un filtro fuerte. Ah, ¿empezás a filtrar ahora? O sea, ¿eras de tener más amigos? Sí, yo era de tener más amigos. Y después uno se empieza a dar cuenta, ¿viste? De gente con la que vos podés lidiar más y que es algo más, un vínculo más auténtico y más di de vuelta y de sostén y coso. Y después otros que son más frágiles. Claro. Es eso. Eso te das cuenta. Muy bien. ¿Saber el futuro o volver al pasado? Ay, qué horror. Basta de volver al pasado porque no sirve nada. Bien. Tal vez para concientizarse de cosas. De decir, pará, yo estoy acá porque trabajé no sé dónde. Trabajé, trabajé, trabajé. Camila, estás bien. Vamos arriba. Pum. Eso sí podés visitar el pasado. Pero a veces visitás el pasado para escarbar cosas que ya fueron y que no da. Ah, pero saber el futuro, no. ¿Te da ansiedad? ¿Para qué? Sí, me da ansiedad. Mejor ahora. El ahora, trabajando para el futuro, vos laburás, tratás de formar vos lo que se viene. Pero de que me lo digan, no. ¿Quién vole? No. Hay gente que quiere saberlo de las cartas. ¿Sí? ¿Nunca te hicieron a eso? No, no me hicieron la carta astral hace poco. Ah, re sana. Pero tarot. Es re bueno. No, el tarot no. Biodificación, registros acá, chicos. Los registros también hice como dos, tres. Te tienen muchas cosas. Lo que pasa es que uno recurre como a esas cosas cuando está necesitado de guía o de confirmación de algo, ¿no? Pregunta, buscar respuestas. Bueno, decime los registros acá, chicos, mis antepasados y qué sé yo. Y te tienen mucha información que a veces no sabes bien cómo procesar. Sí, cómo procesarla. Es difícil. Es como un curso aparte hay que hacer de la gente que va para que aprendas a procesarlo. No sé. Pero lo de las cartas, no, lo de las cartas astrales está bueno. Te conocés bastante. No sé si creer tanto. Yo no sé si creer tanto. Pero la verdad que cuando te la leen y te empiezan a decir las características de tus signos, el ascendente, los planetas, Marte, Venus. Para mí me describieron bastante bien. Me lo hizo una amiga, la quiero. Ah. ¿Querés pasar? No, porque todavía no está atendiendo al público. Muy bien, muy bien. ¿Gosteo o explicar las cosas? No, mejor explicar. Así la gente no queda herida. Sí, ¿no? No, es un mal de nuestro tiempo lo del tema del gosteo. El gosteo, sí. ¿Te gostearon alguna vez? Aunque recuerde. Estoy pensando. Ay, ¿sabés qué yo? ¿Querés que te cuente una anécdota graciosa? Dale. Yo una vez a un placo que me dejó y me dijo, te dejo, chau. Yo lo llamé para pedir explicaciones. Tipo, explícame. Claro. Explícame, ¿qué es lo que no te gustó? Dale. ¿Por qué me estás llegando? ¿Y qué te dijo? Y me hace reír la charla. Nada, yo lloraba, mares. O te cuelan nada. Porque no entendía. No me acuerdo la explicación que me dio, ¿sabés? Porque yo no me entendía porque yo estaba en mi misma angustia. Tipo, me están dejando. Me están dejando y estaban andando en mi mar de lágrimas. Y esto fue en la esquina de Canal 10. Entonces, estábamos en Canelones y Carneli. Yo trabajaba ahí en ese entonces. Y salía el Loco Abreu de una entrevista. Y me vino a saludar y yo estaba llorando contra un árbol. No. Porque el tipo este me estaba explicando por qué me había dejado. Y el Loco Abreu me pareció de la nada. Y es grandote el Loco Abreu. Ah, loco, el susto que me pegué. Yo estaba viajando. ¡Ah! Y el Loco Abreu me saludó con una sonrisa. Tipo, ¿qué es lo que estás? ¿Estás bien? Y entonces quedó por esa anécdota. Mirá, me dejaron reír Loco Abreu con un super... Tenía pelo largo en esa época. El Loco Abreu me hizo reír. Me conoce porque yo lo entrevisté cuando nacieron sus hijos que ahora tienen... No queremos saber. Claro. ¡Ah, basta, Camila! Lo entrevisté cuando nacieron sus bellizos o gemelos. Ya no me acuerdo. O Robert, porque googleé en sus... Esta es polémica. Me toca hacerla a mí. ¿Noche porro o versus noche de alcohol? No. Noche de alcohol, en realidad. Y no mezclar. Mirá cómo estoy de tradicional. Muy bien, bien. De solamente cerveza o solamente vino. Claro. Y lo que me di cuenta... Y tiro este pique para... Tomar agua. Tomar agua en el medio para no reventarte. Me di cuenta que cuando te agarrás un pedalín forchi, al otro día te deprimís. Esto está comprobado, científicamente. Está comprobado. Y realmente me deprimo. Entonces yo, al final, no tengo casi ganas de tomar. Sí, no vale ni la pena. Tomo un poquito, ¿viste? Sí, pero está como con culpa. Es verdad, es raro. Al otro día te entra... Ves todo gris, todo negro. Es como, qué tristeza. Y te pones como existencialista o al menos ambientes. Es como, ¿por qué tomé? Estoy así, estoy descarrilando y se tomó mal. ¡Caos! ¡Soy alcohólica! Ay, castigo, castigo, castigo. No, pero a veces no te das cuenta que es porque te empegaste el día anterior. A veces te pensás que es porque es sábado, que es porque tu vida está mal. Y no, es porque te empegaste el día anterior y te deprimiste. Está bueno como conocer eso. Esos dispositivos de la mente. Claro. ¿Y no tomar? No, tomás poquito. O sea, está bueno agarrarse un gran pedalín. Es divertido. Pero como ocasional. Ocacional. Necesita bailar y cosas. Pero la verdad que al otro día un poco la apagás. No quiero sonar veterana con esto. No, que me parece que porque ahora estoy mayor, soy más adulta, me doy más cuenta de esto. No sé si a la gente joven al otro día de un pedalín fuerte se le viene en un pozo raro. Un poco, a mí sí igualmente. Sí, creo que te viene como... No resaca. Es como una cola de paja, siento que es. Es como que te despertás como, ay, ¿qué hice? ¿Viste? Te empezás a culpabilizar. ¿Diste cringe? ¿O no? ¿Qué dije? ¿Con quién me crucé? Claro, claro. Como que no... Uf, Montevideo tiene eso, ¿no? Además esas cosas... Ah, metí la pata. Estaban los jefes. Claro. Le dije que lo amaba. Le pedí trabajo a alguien equivocado. Y ahí me costeo. Claro, claro. Ahí viene todo. Y ahí te iba, está. Sí. Bueno, ok. No sé si por ese lado... No, pero sí, me he preguntado. ¿Qué dije? Claro. Pero después te lo auto justificás. Sí, sí, sí. Porque yo estaba con los efectos de sustancias. Sí, está uno así. Tiene que soltar. Sí, la gente... Igual te das cuenta que cada uno no somos tan importantes. O sea, sí... No se acuerdan. Pero no se acuerdan o se burlarán dos minutos, reloj, y después pasarán a sus propios temas. Sí, para mí tipo el otro va a decir, ah, estaba re mamá. Tipo, como que ya aprendí a soltar eso. Ah, el otro me iba a haber mirado y capaz que vi vergüenza. Pero el otro habrá pensado, ah, estaba re en pedo. ¿Viste? Sí, nada, pero vergüenza. ¿Viste? Sí, qué bueno, está. Camisita en un bar versus cita en una casa. ¿Bar? ¿No es como lo más seguro? Yo, perdón, yo estoy en pareja ahora, pero decir que... Sí, ahora, hoy en día yo he escuchado que las mujeres prefieren un bar porque es más seguro. Porque pueden pasar cosas. Claro. Si vos te encontrás en una casa, puede ser más oscuro. Bueno, capaz que es alguien que... Bueno, pero con alguien que ya conocés, capaz que sabés que no tiene antecedentes penales y vos no tiene... Aguas igual, ¿no? Un poco antes de salir con alguien. ¿Sabés dónde trabaja de repente? No te digo alguien de Tinder, te digo alguien que por ahí conocés. O sea, si fuera un desconocido, vos irías a un bar y si tuvieras alguna información, igual preferirías el bar. No, y en el bar hay que saber lo que hay para tomar y lo que hay para comer. Tenés que saber como que pila de data, no vas tan chill. Bien, a ver, me gusta cómo... ¿Sabés investigar tipo onda? Sí, yo quiero saber lo que voy a comer, lo que voy a tomar. No quiero... Si tengo ganas de tomar vermú, voy a un lugar donde sé que hay vermú. Si tengo ganas de un gin tonic, un lugar donde hay gin tonic. No quiero caer en un lugar de a ver qué hay, no. Claro. Y el tema de comida para la cita también, porque es como complicado. Sí, lo de la comida también. Pero también no sé si tengo en cuenta que quiero determinar comida para esa cita o que quiero lo que quiero comer yo. ¿Qué tenés ganas? ¿Tenés ganas de una hamburguesa? Claro. ¿Chugui? Claro, entiendo. No sé. Cosas así. Investigación de... También de los gustos de uno. Bien. ¿Hablar por Instagram o por WhatsApp? ¿Cómo sos con el...? No, WhatsApp. WhatsApp de una. Bien. No me gusta mucho el WhatsApp. He pensado en tirar el celular por la ventana. Leí hace poco que volvieron los celulares chotos. ¿Le dices celular choto? ¿Qué hacemos con eso? ¿El Blackberry? ¿Tipo esos chiquitos? No, el más choto. No, más. El Blackberry vos podés escribir un mail. El 1100. Claro, el 1100. Nokia. Claro. ¿Tipo dónde mensajes se llamaba? A mí me seduce. Me parece que tal vez te conecta con la realidad de otra manera. Pero te va a venir ansiedad porque vos ya descubriste lo que es buscar en Google una palabra que no te acordás. O sea, si vos tenés en lo que a mí 100... Google Maps a mí me ha salvado. Mis padres no saben usar Google Maps. ¿No es tierno? ¿Qué haces? Es tierno, sí. No, yo lo hago para todo. Pero no... Les dije, mirá que vos si vas a ir a un kiosco acá... Le preguntás a qué quiero. ¿Y esto es para acá, para allá? Antes la gente se comunicaba. Y ellos se mueven así en la ciudad. Es interesante. El Google Maps está. Tenés razón. Yo uso Google Maps siempre de perseguida si voy en un taxi en otro país. A ver por dónde está agarrando. Si se está alejando de... Eso me da seguridad a mí. Como que ya que estás hablando de la seguridad. Ah, claro. Como estamos con la seguridad, viste. Las mujeres vivimos así. Y tengo que ir de acá a tal lado. Y no estoy orientada porque estoy en otro país, por ejemplo. No, claro. O que te pueden... A ver si me están tratando. Si me estás llevando destino. Un clásico llamar a alguien y... Mandar el teléfono. Mandar el ubicación. Para que no te... Erraten. Claro. Así es la vida de la mujer. Bueno, sigamos con la próxima. ¿Venís vos? Dale. ¿Susana o Moria? ¿Sabés qué me gusta más Susana? No sé por qué. Porque en realidad Moria me parece que es tremendo personaje increíble. Tiene mucha sabiduría. Ella de forma graciosa te deja y nos ha dejado como sociedad mucha sabiduría. Pero no sé por qué me parece que la han puesto en un lugar de icono total que me cansa. Me cansa. O sea, en cambio, siento que Susana siempre fue lo que es. Y es por eso que... Me parece que es el ejemplo puro de que en una época en la que el caretaje, el cartón era lo más común, ella fue ella. ¿Entendés? Ella siempre fue ella. Y por eso mete la pata, dice cualquier cosa. Y la recontra mete la pata. O sea, y tiene ideas que yo no comparto, ni algunas ideas que ella tiene. Pero por eso la elijo a ella. Bien. Ah, pide gente de Morista. ¿Me va a odiar? Bueno. Voy a decir, pero cuando acá lo hacen el Versus S, ¿quién elige más a Moria? No, ¿sabés que viene bastante elegida a Susana? Ah, está. Sí. La entrevisté una vez, muy amorosa. A Susana es como el de más cariño. Siento como que según para qué. Es como entrañable. Me da como que me va a tratar bien, me va a dar abrazos a Moria. Me da como que me va, no sé si le voy a caer bien de entrada. Ah. Sí, Susana es amable de entrada, me parece. No es Soleta. No, no es Soleta. Por lo menos lo que yo vi. Digo que no sé, me parece que Moria es más... Distante. Más que como la agarrás. No, con carácter, claro. No sé. Igual me parece que están las dos más allá del bien y el mal. Y programas como el de Susana, ¿vos te acordás cómo era que llevaba al living a mega ultra estrellas? Yo creo que ya no hay más de eso, eso sí. O en streaming en España hay así, no sé. Jimmy Fallon, no sé. Sí, sí, bueno, no, el... Pero no es Susana. La verdad es que capaz que así como mega estrellas como traía Susana, no sé. Era re linda. Ella con su cabellera rubia, el piano. Sepp. Le llevaba flores, leía el teléfono, regalaba plata. Era épico ese programa, qué lindo. Maric Zavale. Maric Zavale. Cami, ¿una verdad que duela o una mentira? Ay, verdad que duela, pero duele en sí. Verdad, verdad que duela. Es lo mejor. Tal vez esté edulcorada. Te vi un poquito de tacto. Claro. Un poquito de tacto, un poquito de amor, yo qué sé. ¿Un plan perfecto para vos? Ah, y un plan perfecto. Me gusta salir a pasear. Ir de aventura. Re vieja escuela. Agarrarme el auto y tipo irme a las afueras, ver un poco un río, pajaritos. Eso es un planazo y comer algo rico. Eso es un planazo. Por ejemplo, un fin de semana. O salir a navegar tipo en un botecito en Santa Lucía. Yo qué sé, cosas así. Bien. Y acá en Montevideo estaría bueno que haya más botes donde pueda salir porque el contacto con la naturaleza me resetea, entonces me hace bien. Eso es un planazo. Sí, como mucha naturaleza estás nombrando, ¿no? Sí. Por eso que quería tirar el celular por la ventana. Claro. Sí. Bien. ¿Y cómo te llevas con la vida de hotel? Es lindo. Tante más las sábanas, las almohadas, ¿no? Los colchones. Los colchones son buenos y los desayunos sí son buenos también. El olor, están buenas a veces las duchas. La vida de hotel, muchos días. Después de muchos días como que te sentís medio impersonal y querés tu casa. Sí, puede ser extraños un poquito. Pero unos días es lindo la vida de hotel. Unos días salir un poco de tu casa y llegar y que esté la cama hecha. Ay, hermoso. Tener el desayuno pronto, que esté siempre calentito, que no haya ningún problema, no se corte el agua, no nada. Ah, no se corte el agua. Pará, en casa nosotros tenemos un colchón que googleamos, investigamos, abrimos la sábana de un hotel para ver qué colchón era. Que no me acuerdo, no voy a decir la marca porque realmente no lo recuerdo, pero sí, porque queríamos como esa textura. Bueno, a mí me pasa que yo tengo una obsesión particular con el Hotel Montevideo y quiero saber de dónde, creo que importan sus colchones, no sé de dónde, pero son los mejores colchones que probé, no sé si conocés el Hotel Montevideo. No, que nunca me quedé en el colchón, o sea, fui a tomar algo allá arriba. A Polobamba o arriba o abajo. Arriba, arriba, abajo nunca fui. Abajo es rico, ¿no? Abajo es rico, tenés tremenda merienda, tipo té para dos, es re lindo, yo festejé el cumpleaños de mamá de 70 ahí. Festejamos el cumpleaños de ahí, re lindo. Abajo. Abajo. Tenés como la parte donde desayunás, viste, a la mañana, tenés, en realidad está todo el día y después el rooftop es a partir de las seis de la tarde, está abierto hasta la una. Está muy lindo decorado también, los hoteles tienen linda decoración. Muy lindo, muy lindo. Así como también los invitamos a todos ahí a visitar ahí a Hotel Montevideo. Claro que sí, claro que sí. Son de pocitos. Pará, pero a veces pasa música, ¿cómo se decía? Tenés un DJ set, no se dice pasar música. No, pasar música. Pasar música. Sí. He pasado música con Lesanets. Por eso y cuándo, ¿cuándo es el próximo? No sé. Espero que pronto. ¿Siempre arrancas con el mismo tema? No. Pero esta no es una entrevista a mí, es una entrevista a ti. Así que vamos a cambiar el poco de la conversación. Te vamos a hacer la dinámica de las tapas, ¿te parece, Ana? Me encanta, me encanta. Te vamos a hacer, si no sabes que es un programa junto a caras, te vamos a tirar diferentes momentos que en los cuales vos serías tapa de revista y vos misma la tenés que titular. Viste que siempre el título te lo sacan de lo que vos decís. Acá vos tenés que poner un título. ¿Qué sabés? Vos ya sabés lo que tenía que tener el título como para llamar atención. Así que la primera tapa en la que salís así como y te titulamos es ¿te peleás con una famosa periodista? Puf, bueno, me peleé. ¿Me peleé? Sí, te peleaste. Voy a, el titular es que venga a pedirme perdón. Ah, me gustó, me gustó, me gustó, picante. Me gusta, me gusta. Y propia, a mí. Y bueno, eso vende. Sí, bueno, 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 eso vende. Yo me sé lo que... Bien. Y estoy tirada en una reposera. Ah, bien, bárbaro. Corregia. Ya tenés como la imagen también de la tapa, me gusta, me gusta. Me encanta. Cami. Ahora tenés que titular la siguiente noticia que sería Cami como la nueva conductora del noticiero central. Y ahí la foto es, está, desde ahí en el estudio. Ya tengo la foto y ahora voy a poner el titular. Qué momento me salió. Qué momento. Esto no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba el titular, claro. Ay, mirá vos. No preparé nada. No me tenía ni fe. No, buenísimo. Me encanta. Esto no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba. Porque le decía, sí, papón y placa. La pusieron ahí. Y de ahí en el momento no me lo esperaba. ¿No te ves haciendo noticiero? No, pero conductora. Conductora para mí es una enorme, enorme responsabilidad. O sea, es, este, es, no, pero no es de, no es de, no es de, no es de invadure, tipo, no me gustan las responsabilidades. No, no. Yo puedo agarrarte, yo te puedo hacer una operación a corazón abierto ahora acá. Claro. Si estudié. Claro, claro. Si voy a la facultad. Yo lo puedo hacer. Es una gran responsabilidad. No, pero conducir el informativo, pa, te requiere un montón de herramientas, de porte, de temple, de coso que, que realmente siento que, que prefiero que lo haga otra gente. Claro. Por eso es que esto no me lo esperaba. Claro, esto no me lo esperaba. Lo cedo. Esto no me lo esperaba. No sé cuántos días voy a esperar acá. Claro. Ay, no, 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 muy gracioso. Pero sí, se entiende más o menos. Cami, se filtran fotos suyas con una nueva pareja. Ah. ¿Cómo le pondría? Ah. A ver, a ver, es nuevo. Sí, es nuevo, nuevo romance, nuevo romance. Me parece que tiene que ser divertido. ¿Estás soltera? ¿Ahora? No, no, me parece que... Ah, estás en pareja. Ah. Pero por eso estoy pensando si es alguien nuevo. Se lo cambiamos. ¿Cómo es entonces? Eh, bueno... Se lo cambiamos para un amante. Se encuentra un amante. Se encuentra en infiel. Como lo de Juanita cuando la agarraron dándose besos con... ¿Con quién era? Con el que es ahora pareja de Carla Peterson. Sí, esos. No me acuerdo el nombre. No, pero después me sacaron una declaración y pusieron un titular. Claro. No, no, pero es divertido esto, pará. Ah, no se lo esperaban. Ah, no se lo veían venir. Claro. No se lo veían venir. Ojalá resulte. Ojalá resulte. Ah, te amo. Apostando al amante, una. No, porque te separaste. No. Ah, no, qué horrible. No, pero estaba pensando en una nueva pareja. Ah, ah. Ah, no, pero si es amante, me parece como que no está la declaración. Me parece que si es amante de Cano Tutuki, no lo titulás. No lo agarraron. Bien. Bueno, ahora tenés que titular tu primer desnudo en una etapa. Ah, ¿vieron? Ah, ¿vieron? Signo de... Signo de... Desnudo, cuidado. Ah, ¿vieron? Signo de pregunta. Está... Ah, ¿vieron? Hice pilar ejercicio. Ah, 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 ah. Claro. Me gustó, me gustó. Claro. Totalmente... Totalmente idea. Pero no por decir, tipo, hice pilar ejercicio, pero en realidad en dos semanas nunca se sabe esto dónde va a estar. Claro. Ay, no, no. Canvia, ¿alguna mujer que te inspire? ¿Mujeres que te inspiran en tu vida? Ay, mujeres que me inspiren. Qué horrible, no quiero remolar ahora. Me estoy buscando en mi cabeza libros que haya leído. A ver, que... No, personas que estén vivas también. Que hagan un trabajo que vos admires o artistas que consumas y escritoras. No sé, lo que... Familiares también vale. ¿Con quién? Familiares también vale. Ah, familiares. Gente, en general. Ay, no qué horrible, me quedé en blanco. Perdón, pero que las hay, las hay. O sea, re sigo. ¿Sigo mujeres que me inspiran? No sé, me gustan mucho las mujeres que crean, que crean cosas. Y también admiro mucho a mujeres que logran tener... Que logran tenerlo todo. No, que logran... No, que tenés prestigio. Cuando lográs el prestigio, la carrera exitosa, o sea, te va bien el camino que elegiste. Y, bueno, en familia, mente también te va bien. Todo eso. Más, la plata, la mente fue bien con la plata. O sea, todo eso, opa, flaca, aplausos. O sea, es pila, lo conseguiste. Y te tiro una hora, pero tal vez no es... Se me acaba de cruzar por la cabeza. Gabriela Herz, la uruguaya. Esa loca, hizo como un camino de descubrimiento, de destacarse, de separarse de lo que venía siendo la... Porque ella se armó como una marca personal, además de que se llame Gabriela Herz, su marca de ropa, como una filosofía, viste, sustentable. Sí, claro. Y todo eso se metió como en esa onda. Con eso destacó a su marca, la separó del resto, la eligen, gente muy prestigiosa, la elige, la primera dama de Estados Unidos y otra gente muy mega, la elige. Sí, todo, el honor de Capri, un montón. Actores, actrices. Fue directora de Chloé. Es mega ella, y laburó mucho y yo qué sé. Sí, a ella la admiro, la admiro y me gusta ver que le va bien. Claro. Y cuando le va... Sí. Es más, hay veces que tengo ganas como de entrevistar a esa gente diciendo, ay, ¿cómo sé? Bueno, ¿qué hora te levantás? ¿Te perseguís? ¿Te molesta cuando te critican? ¿Viste esas cosas? Sí, sí. Como lo que estábamos hablando hoy más temprano. Yo qué sé, esas cosas, estaría bueno saber de esas mujeres que, guau, que ya la pasaron de pantalla, pasaron de, como en los videojuegos, pasaron de nivel. Sí, sí, pasaron de nivel. Bueno, nosotros a una mujer que nombramos siempre acá, que es referente en la educación y también... Está al frente de la UDE y también del edu school. Exacto, es Carolina Bulchalja, que, bueno, está... Es una mujer que, bueno, se ha armado su camino en un directorio y, bueno, entre tanta cosa y preocupada por la educación tanto acá en Uruguay como, bueno, ya de varios años. Así que le mandamos un beso a la Carolina que estuvo con nosotros charlando. Sí, que es una referente en Uruguay y ha sabido también construir y abrirse, paso entre en un mundo también que solía ahora cada vez menos, pero es un mundo muy machista, es muy competitivo, además de todo, ¿no? Entonces, una mujer que logra destacarse y construir su carrera, su camino, nada, es más que aplaudible. Así que le mandamos un beso grande a Carolina. No, a mujeres que tenés referente no tú tenés que ir tampoco a la mega, ultra, empresaria exitosa, sino, tipo, puede ser admirar a una amiga que luchó por algo y lo consiguió y vos viste todo el sacrificio y los malos tragos que pasó para conseguirlo, pa, ahí yo readmiro y también absorbo un poco de ahí y me inspiro. Claro. Cami, ¿qué te está enseñando la vida hoy por hoy? ¿Qué me está enseñando? Sí. Ah, pila de cosas, mirá. Estoy en etapa de aprendizaje. Ah, ¿todo el mundo? ¿Quién no está en etapa de aprendizaje? Es un aprendizaje eterno, ¿no? Es eterno. Es agotador, basta, no quiero aprender más. Pero yo tengo 39 años, voy a cumplir 40 en unos meses. Cumplo en diciembre. Ah, estaba pensando en una super fiesta o... Sí, una super fiesta o estaba bien... O estaba bien, yendo o algo más para mí. Pensé esas dos cosas. Ah, viste que es como sí, siempre estás a balanza. O algo como oírme de... Me pensaba ir a una cosa en el interior, una cosa... Más retiro mío, pero no sé. Entonces, a mi edad me pasa que no me ando mucho con... Como que ya no intento forzar las cosas, ¿viste? Cuando ya le estás dando mucha vuelta, mucha vuelta. Soltar. Ya no. Ya no. No pasa nada. Amistades con las que vos decís ya no tengo tantas cosas en común. Está todo bien. Paz. Nadie se tiene que ofender. Simplemente no tenemos tantas cosas en común ahora. Ya está. Tranqui. Amor y cariño hay. Respeto hay. Pero no tenés por qué tener que cumplir. Tener que pasar tanto tiempo ni obligarte a hacer un viaje 40 juntas. O sea, no, es un divague. O sea, date cuenta que no. Está de más. Es re liberador. Es re lindo darte cuenta de cuándo sí, de cuándo no. Es hermoso. Y vivirlo sin culpa. ¿Cómo te manejas con la culpa? La culpa. ¿Cómo trabajas la culpa? ¿Tenés culpa? No, existe. Es muy común de la cultura judio-cristiana. Tanto los judíos como los cristianos. Yo curtí muchos años del cristianismo. Ah, muchos años. Desde que nací. Porque fui a colegio católico. 12 años de educación católica. Pares católicos. Todo, todo. Entonces, el católico. De una muerte impronta. Sí. De la culpa. De la culpa. Tanto así, que alguna amiga judía me dijo, ay, que mira, es tanta culpa que pareces judía. Entonces, ahí entendí que los judíos también la tienen. ¿Verdad? Claro, por eso es que lo digo para que todos sepamos que judío-cristiano. Que todos tenemos culpa. Que tenemos judío-cristiano. Y también una amiga que estuvo muchos años cerca de la muerte una vez me dijo que ya no sentía culpa. Que para ella no existía. Entonces, quedé como flayada después de esa conversación. Pero eso le sucedió después de su experiencia. Sí, sí. Porque estuvo al borde muchos años de morirse. Y dijo, no, no, yo en un momento dejé de sentir culpa. Nunca más la sentí. Me parece que es una pérdida de tiempo, es una pérdida de pensamiento, una pérdida de todo. Está bueno que vos tengas empatía y sentimientos de tratar de no dañar al resto. Sí, como conciencia de que hay un otro ahí que hay que respetar. Pedir perdón si lo tenés que pedir, pero vivir con la culpa es un divague. Es un divague. Y también otra frase maravillosa que está en la película de Fadelmans que la hizo Spielberg sobre su madre, sobre su vida familiar y sobre él, sobre cómo él se formó como cineasta. La madre en un momento dice, porque la madre pobre se enamora del mejor amigo del padre de Spielberg y tiene una historia y qué sé yo. Entonces la mujer obviamente le revienta la cabeza a la culpa, pero en un momento dice que la culpa es malgastar las emociones, las estás malgastando. Sí, también muchas veces pasa que con la culpa tampoco hay algo que puedas solucionar, ¿no? O sea, como que... Está dentro tuyo. Ya está, tipo, ya te mandaste el moco, ya te, no sé, ya hiciste lo que intentaba, pedir perdón, no sé qué, pero como que ya no hay mucho más que se pueda... Yo creo que la culpa como también que no sé si en la cultura nuestra o qué, como que no, tampoco se promueve mucho que los niños y niñas tengas tu como tu espacio contigo en donde te permitas tener una vida contigo mismo y nadie más. como que si vos no, ¿no? Sí, la culpa es medio que te están observando, ¿no? La culpa es que siempre lo tenés que avalar con el exterior, como que le vas a contar a alguien, que alguien... Como que la culpa siempre pasa también por la mirada del otro, ¿no? Pero hiciste algo mal y tenés que dar respuestas por eso. Claro, cuando vas al juicio final y te vamos a apedrear. Pero no es tipo, bueno, esto por ahí no está bien visto, lo hice, me lo guardo para mí, lo disfruté, sin culpa, es como, no sé si... Es algo que se promueva tanto como el secreto con uno. Sí, no, o que la culpa... Y perdonarte, si vos sentís que la cagaste, perdonarte vos. Total, sí. Para no sentir tanta culpa. Decir a pedir perdón. Antes era que tenés que pedir perdón a... No sé, a mí perdón, pero me da mucho calor el tema del confesionario, de que vayas a confesarte. Ay, sí, es fuerte. Eso, cuando la gente me dice que se fue a confesar, me mata la risa. No sea malo, no sea malo, no. Y eso por eso, te tenés que sentir mal por algo que hiciste y pedir perdón que uno, un señor, que te venga y te... ¿Cómo se llama? Te absuena. Te absuena. además automáticamente me manda otro moco, o sea, tengo que vivir en el confesionario. En el confesionario de un gran hermano tenés que vivir vos. ¿Qué horario tiene? Claro. ¿Cómo? ¿No habido llamadas antes de dormir? Claro, todos los días. No se desdormen. Claro. No, pero más que ni siquiera eso. ¿Por qué puedo acabar de nuevo? No, es un día. Cami. Hay que cambiar lo que pasa que nos va a llevar muchos años. ¿Cuál considerás qué momento de tu vida te hizo crecer más? ¿Qué momento de mi vida me hizo crecer más? Yo creo que ahora estoy creciendo pila. Ahora, a mis 40. Feliz. Porque sí, porque es ahora cuando te empezás a dar cuenta. Es como revelaciones vos. Empezás a dar revelaciones. Y cuando era joven iba como a una velocidad me pasaba cuando sí, cuando era más pendeja me parecía que yo iba a una velocidad y con una zanahoria y como con un quilombo mental que no me permitía ver las cosas con tanta claridad. Ojo, ¿no me hago la cena ahora? Yo ahora no creo que tenga todo en su lugar. El estante no está tan ordenado. Obvio. Hay alguna cosa. Hay un poco de polvo para pasar el trapo. Claro. Hay unos libros que están desordenados, pero sí, creo que veo algunas cosas con más claridad. Me da la sensación, sí. O lo que más con más tranquilidad por lo que decís, ¿no? Sí, sí. Sí, tenemos algunas cosas con más tranquilidad. Tal vez es porque veo el final cerca. ¿Qué le pasa? Está re vieja. Qué horrible. Pero tal vez no, el otro día leí que la mayor felicidad se vivía a una edad joven que ahora no me acuerdo, tipo treinta y pocos, no me acuerdo ya, ya ni me acuerdo, pero a los sesenta, que parece que una de las edades en la que tenés mayor felicidad es a los sesenta. ¿Y sabés por qué? Porque ya te chupo un huevo todo. No sé si llego, chicos. No, no sé. A mí me dijeron que la mejor etapa, esto es lo que dicen las otras mujeres, es entre los cuarenta y los cincuenta. Es que me parece que porque estás entrando en ese puente, digamos, hacia la vejez, no sé si el puente hacia la vejez, pero te estás en una adultez que ya viste mucho, vos ya viste, ya viviste mucho. Entonces... No, y creo que también las prioridades realmente cambian, ¿no? Que siento como que quizás entre tus veintes tus prioridades todavía son como, viste, tu futuro, tú no sé qué, a los treinta todavía tenés como, ¿no? Siento que quizás, no sé, yo todavía tengo veintisiete, pero digo, quizás a los cuarenta y yo siento que ya es un momento donde tus prioridades realmente empiezan a cambiar, quizás, realmente. Porque no sé, yo a mis prioridades de los veintes era como, ay, viste, de qué voy a vivir, de qué voy a vivir, de qué voy a vivir. Me estoy haciendo de los treinta y un poco sigo en esa, o sea, no es que siga en esa, pero como, sigo como, es como conectadas, viste, como, ahora capaz que no sé qué voy a vivir, pero sí, cómo voy a mantener esto. Quizás más adelante ya es como que sí, está, no sé. No, y hay gente que se tortura mucho. Realmente, lo de la autotorturarse ya no rinde para nada. En eso, me parece que la juventud está muy asociada a la autotortura. Sí, total, total. Ahí estamos un ratito acá. Tranqui. ¿Te das cuenta que también me cayó la ficha? mientras tengas cubiertas las necesidades básicas, ¿no es cierto? Si no, tranqui, nada. No tengo plata para pagar la cuenta, ni para ir al supermercado a andar mangueando, la verdad que no, no sé si estoy tranqui. No puedo proyectarme de acá a dos meses, no sé si estoy tranqui. Bueno, pero te autotorturás también por eso. Me autoexijo para buscar una solución, porque no puedo quedarme en casa esperando, tipo, que me llueva, que vengan a tocarme la puerta con un trabajo. Más si sos, perdón, me toca mucho este tema. No, pero la vida del freelance, a lo que nos dedicamos nosotros. Si vos tenés un trabajo estable, con un sueldo mensual, por suerte no tenemos hijos ni hijas, pero digo, no sé si es tortura o es miedo. Obvio, sí. No, sí, el miedo también paraliza, tortura, el miedo, sí, la incertidumbre. También hay incertidumbre. Es tipo, ay, ahora, ¿y ahora qué pasa? Estás esperando, o chequeás el mail frenéticamente para que aparezca algo que sea una oportunidad. Sí, eso está feo. No, eso está feo. Acepto el noticiero. No, eso acepto. Dale, dale. Claro. Pero vos estás aceptando. Al final yo puedo. Pero te, sí, sí. Vos te sentís igual. Al final podía. El titular de Sofía. Al final, ya lo estaba buscando. Gracias. Gracias, me llevan noticias. ¿Sentís que estás en tu mejor momento? Ay, sí siento que estoy en mi mejor momento. Yo, este año, quiero pensar, no es que quiera pensar, realmente lo siento. Yo tengo 39, voy a cumplir 40 a fin de año. Y hay gente, yo ya digo que tengo 40, porque me parece que es un número redondo, y es como, ya estamos ahí. Y este año volví al baile, volví a bailar, que me hacía mucho bien. Me encanta expresarme, moverme. Y entonces, yendo a baile tres veces por semana, más, algo de funcional que te hace su voz, las pesas, eso todo genera endorfinas, y las otras drogas, son drogas, no, son hormonas, señora. Ves, eso yo no lo estudié cuando, lo de la cirugía, a corazón abierto. No la di, esa materia. Pero, no, todo eso que generás en esos espacios que me di este año, que encontré, y estoy muy agradecida, todo eso me está haciendo muy feliz. Eso, y en el trabajo ni que hablar, o sea, pasaron cosas que yo ni me esperaba. Los Oscars, estaba ahí en Los Ángeles, y yo decía, ah, estaba tipo, viendo las palmeras, y todavía veo las palmeras, y me emociono. El otro día, en lo de los Juegos Olímpicos, me trajo las palmeras de Los Ángeles, y dije, qué cosas lindas, son tan lindas, unos caminos palmeras. Un bolazo. Claro. Pero, pero eso, estuvo en mi año, en este año, y dije, no, la verdad no puedo estar más agradecida. Estoy agradecida, sí, sí, no, no sé si es mi mejor momento, ojalá tal vez, también otro mejor después, pero, en lo que vengo viviendo, me parece que es un buen momento, es un re buen momento. Bien. Cami, si dirás un giro de vida. ¿Si doy un giro de vida? Sí, ¿qué harías? Bueno, me voy al campo, a poner una chaca. Vamos, vamos, vamos. ¿Sí? Vamos, a ver, dale, dale. El titular es, me desconecté, y estoy con la Pachamama. Muy bien. Ese es el titular. Y la foto soy yo, en un portón, esa es la tapa, y hay muchas ovejas, porque también voy a trabajar con ovejas, pero estoy hablando de un cambio de vida, que no lo voy a hacer, eso va a quedar para la próxima existencia. Y muchas ovejas. Si mañana te dijeran, tenés que hacer un giro de vida, ¿eso? Sí, 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 un campo lindo, que tenga linda vista, que tenga sierras, ojalá que sea un poco cerca del mar, pidiéndome. Y bueno, está bien. Usted pida. Tengo campo, con la sierra, las ovejas, lana para tejer, y por eso, y entonces las vamos a esquilar, y vamos a hacer la lana, toda suavecita, después tiene que ir a procesarse, Es medio que un pan de azúcar por ahí, porque para que haya sierras y playa y todo. Sí, todo eso. Sí, sí, pero me sirve, Messi, es por ahí, y ovejas y todo eso, porque es lo que más me gusta, o cabras, pueden ser cabras también en algún momento. Sí, te gusta mucho la naturaleza. Sí, pero eso no es cuidarla, tengo que estar rodeada con un equipito, que me ayude a cuidarlo, porque mira que no son fáciles. Yo ya averigüé. ¿Tiene ovejas? Me vuelvo loca. No, no sé, pero. No, no sé, tal vez te volvés medio loco en el campo. Sí, no, yo no, no me veo. No, me veo. Es muy loco lo que acabo de decir, hay gente que dice que se vuelve a la vida. No, no me veo. No me veo directamente, veo todo negro, ¿no? O sea, podría estar un rato, pero después ya no me veo. ¿Sola en el campo? No sé, yo no podría, me trepo por las paredes, no sé qué hago. Empiezo a consumir hongos, no sé qué hago. Como que me vuelvo alcohólica. No. O algo, empiezo a consumir. No, también pensamos con una samiá. ¿Qué hago? Te hago asado todos los días, como el chorizo al pan. No, cazuela. Tengo una vaca, cazuela. Salgo a andar a caballo. Cazuela, cazuela. Después no sé, tengo una huerta, cultivo flores, cocino. No, ya sé qué hago en el campo, hago videos para Instagram de tortas y cosas dulces, y bueno, y hago eso, y aprendo a tejer, leo, y me borracho toda la noche. Y porque sí. Y así ponés un viñedo también. No, ahí no, porque yo, claro, ya perdería la noche. Mucho trabajo, pero, y bueno, no mucho más. Claro, sí. Y grandes surtidos, ¿no? Camiones de surtidos. Eso es lo que más me embola, no tener cosas cerca. Sí, cosas cerca me me da. Un chocolatito, no, sí, eso es muy difícil. Te quiero matar. La verdad que en este momento, en este momento de la vida que estás todo, ¿la felicidad para vos es? La felicidad, ja, 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 son momentos. Son momentos que es una cita robada, ¿verdad? ¿De quién es? No, estoy corriendo igual, sí. No, yo lo decimos. Varias cosas dijo. Google, ¿qué dijo yo, Lennon? Ay, no tengo uno que a 1100. John Lennon dijo, la vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Listo. O algo así. Para mí la felicidad es cuando uno valora las cositas y sabe a personas y concientizar, tipo, estás acá y valorás pila. Me ha pasado de sentir, oh, qué felicidad, mirá esto. Volviendo, caminando a mi casa y parando a comerme un helado. Claro. Parás a comer un helado y estás sentadito y no estás apurado. Nadie te está apurando. Solamente estás comiendo el helado y sos feliz porque pudiste comprarte el helado, está rico y vos te tomaste una pausa para vos y con tu helado. Y entonces, para mí eso es felicidad. Total. Eso es re felicidad. Sí, re contra. Banco. Vamos a meter el helado. Lo he visto, eso, o en algún otro momento haciendo otras cosas, pero te pongo uno. Eso es como de ser consciente, así como en esos momentos de decir, wow, estoy siendo un poco feliz o feliz. Tuve muchas épocas de mucha ansiedad para mí que no paré a reparar. Claro. Tipo, esto está bueno, esto está lindo, mirá. No, entonces, ahora actualmente sí, me parece que lo valoro más. Sí, me tomo más pausas. Tal vez no estoy corriendo tanto, porque yo cuando era más pendex andaba correteando, ansiosa, ¿viste? A veces eso también, un poco más tranqui. Pero igual yo tengo un ritmo de vida medio... Movido. Sí, medio movido, que a veces querés parar. ¿Cómo es tu rutina? ¿Cómo es? No, me levanto, voy a... Me levanto a desayuno, el desayuno a veces me lo atraganto un poco, es eso ya. Ahí el helado, está en mi frente. Claro. El doble discurso. Está en mi lado, está en mi lado. No, pero... ¿Tiene la tostada? Tengo, estoy llevando muy bien la ansiedad de los 40, estoy re chiqui. No, ¿sabés qué? Me gusta quedarme un poco más en la cama, a veces suena el despertador y te quedas como... No, no sé de llevarte el desayuno a la cama. No, porque necesitas una buena... Bandeja. Bandeja, no tengo. Sí, ¿Ustedes tienen esa madera? Tengo una, pero... Es muy chiquita. Me levanté, me hice el desayuno, si vuelvo a la cama... Me duermo. Automáticamente estoy... No, no, yo ya salí, ya salí, ¿viste? No, más que mi cama es un quilombo, están los gatos dando vueltas, no, no. Entonces cocina, me hago el desayuno, mate, estoy tomando mucho mate de mañana, entonces me ensarto un poco los mates, cuatro o cinco mates, y salgo corriendo a la clase de baile y de funcional. ¿A la mañana? Claro. Me gusta funcional, es divertido. No, la clase de danza, es a la mañana. Sí, de mañana, sí, porque yo trabajo de noche, claro, entonces a las nueve, después ya estoy en casa, de nueve de noche. Y voy buenísimo, arrancás el día arriba. Sí, re arriba, y hacer ejercicio de mañana. Yo arranco, baile, quiero arrancar. Vamos. Pará, vos fuiste a una clase, desertor. Yo fui a una clase, ahí en Constituyente y Jackson. Sí, de Santiago Mínez, Stop and Dance. Stop and Dance. Muy bien, tío. Pará, fuiste a una clase de peatón, pero le invocaste a los pasos, sí. Sí, sí, me lo, es que tengo como un, pero está. a los tuyos me mandaron, me sabía la letra, entonces como que sabía cómo empacarla el paso, ¿viste? Ah, es muy divertido. Es muy divertido. Sí, voy a ver si arrancó, voy a ver si arrancó. Es que eso te hace bien cardiovascularmente, que terminás como... ¿vos vas en auto desde Positós? No, yo vivo en Cordón. Con toda la juventud. Claro, la juventud de Cordón. Me pasa que si no, soy muy vaga. Sí, no, hay que trasladarte. Tenés que hacerlo cerca. Yo llego bien. ¿Es una bici? No, termino muerta con el despiste que tengo, no puedo andar en mi casa. No, llego caminando también. Tienes clases de dance, con miami, unos profes. pero ahí chupo frío. Me queda muy lejos. Tienes que tenerlos cerca. Sí. No, yo agradezco el momento en el que me di cuenta que estaba ahí cerca y que tenía un horario en el que podía ir, no lo puedo creer. Fue como, se abrieron las nubes. Había meses. ¿Vos somos mis vecinos? ¿No está? Claro. Vos estás en cordón, pero nos hemos cruzado, sí. No, por la calle, no creo no. Pero entonces, claro, nos cruzamos en el reggaetón. Sí, ahí va. Aguante. Y hay gente de todas las edades. Eso me hizo re bien, porque yo llegaba bien antes de tu edad. Claro. No, había gente que me quedaba chiquita. Yo pensé que yo me iba a ser grande. ¿Viste que uno asocia a que baile y lo hacen como gente muy teen? Sí. Pero para eso hay clase de teen. Cuando fui a esa clase, dije, me voy a entrar en todos 16 y yo voy a estar la vieja, y entonces eso, y el funcional que levantás como unas pesas ahí, porque saben que en un momento como que los músculos del cuerpo empiezan a decir, hasta acá llegué, entonces vos tenés que levantar pesas. Eso me lo dijeron, me lo dijeron profes. Claro. Que el cuerpo, no, que el cuerpo de las personas ya cuando después de los 40 el músculo empieza como, que venga, esto tampoco lo di, esto cuando estudié cirugía no lo di. Está bueno. Que está bueno levantar pesas como ejercicio para... No, claro, que vos levantés las pesas para que vos fortalezcas los brazos, por ejemplo, para después. Es como que el funcional en realidad es para que vos funciones, para que vos camines bien, para que levantes peso, para que levantes peso y no tengas pelota y la espalda, vos fortalecés los músculos de alrededor de la columna para que después la columna no te haga problemas. Si no la columna después un día empieza... Uy, uy, uy. Che, Cami, ¿y qué cosas, cambiando radicalmente de tema, qué cosas te hacen llorar y qué cosas te hacen reír? ¡Ah! No, reír todo porque me han dicho que me río muy fácil y me río pavás. A veces le digo a mi novio que él me hace reír y él me dice solo vos te reís de esto en realidad, güey. Pero me hace reír él, salado. Me parece que también ha sido clave de eso de elegirnos los día a día. Él me hace reír, si no hace cuenta a veces. Y cuando yo lo hago reír, lo festejo porque él no se ríe tanto. ¡Ah, tremendo embargo! Te dije, ¡ay, salió! Y para mí río de eso, me río de videos que veo en Instagram, me gusta dar los reyes cómicos. Los memes me encantan. Veo muchos videos de Gazaya, de Urda Pilleta, ¿viste? ¡Amo! Me parecen artistas increíbles y hay una cuenta de Instagram que sube cosas nuevas todo el tiempo y entonces te matás de la risa, los amo. Y está. Eso es lo que me hace reír. Llorar, hay veces que lloro por cualquier cosa que no se sabe. ¡Pobre Camila! ¡Pobre Camila! Es como, apareció un pajarito y se puso a llorar. Sí, son muy visibles. ¡Mira el pajarito! ¡Mira, mira! No, no sé, te estoy poniendo un bolazo, pero no sé, me ha llegado a tocar fibras, cosas raras, ¿viste? Sí, cosas muy raras me tocan fibras y entonces lloro raro. Pero sí lloro. no hay cosas como llorar raro igual. No, lloro raro como diciendo, pa, pobre Camila, ¿qué le pasó? Nadie dice, pobre Camila, ¿qué pasó? No, pero me pasó una vez, por ejemplo, en un espectáculo. Fui a ver un espectáculo, se llamaba Territorialidades y tenía varias historias porque era como documental acompañado de música en vivo. Y había una historia que se llamaba María, que era una mujer de la frontera, adorada, simple, la historia de María. Y después tipo de ver ese espectáculo, en el momento, Tugui Lagrimón, me emocionó mucho María. Era una madre soltera. Claro. Que ella como que, todo eso de su hijito, ¿viste? Era como una historia simple, pero, no sé, en ella se englobaba mucha cosa. Sí, sí, me re conmovió y la música era re linda y ella era como de ahí, de Ribera, de Ribera o de Artigas. No, pará, y después, ahí se me pegó un lagrimón y después fui a entrevistar a los que crearon el espectáculo, les fui a hablar de María. Dice, Ribera de Paja es el bueno de contarse. A mí que es algo bueno. Es bueno. Es agitario, claro. Es agitario, que lo alargaste. Igual es triste eso de no poder, o sea, me conmovió, quiero llorar. Como que la gente, viste, se queda como llorando. No, porque lo estás tratando de retener, pero salió. ¿Está listo, salió? Ya está. Sí, te conmovió algo. Te puede conmover una canción, mirá, vas por la calle y ves a una familia que está tocando. Yo se dice que Nasi me puse a llorar. ¿Cómo? A veces entreno o como cuando bailás y vas a una clase de danza en algún momento, no sé, depende del tipo de danza. Claro. La clase de danza que es más contemporánea es si lloras, pero capaz que en la de reggaetón no. Pero entrenando a veces cuando ya voy cargada es como que moves el cuerpo ahí, destrabás algo y destrabás. que todo eso, viste que el cuerpo como que energéticamente lo tu, 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 la estructura de nuevo y te alitnias. Claro, como moves ahí un poco la energía y liberás, porque también te estás liberando cuando estás entrenando. Somos varios niveles. Obviamente no escondo, la existencia nuestra es a varios niveles y por eso moves el cuerpo y de repente moves alguna emoción y alguna emoción y moves el cuerpo y así. Claro. Bueno, vamos a hacer una última dinámica. A ver, a ver. Había que responder rapidito. Rapidito. La vez pasada me dijeron rapidito y después tenía que justificar. He charlado, sí, verdad. Pero no, esa pasa rapidito. ¿Siempre estás pronta para? Ay, rapidito. Rapidito, rapidito. Siempre estoy pronta para que si me pones un tema ahora yo te lo bailo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Estoy pronta. No es tipo alguien bole, ¿no? Dale, le ponés tipo bien. Bien. Si te dan un préstamo lo usás en... Ay, un préstamo. ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? Algo grande, algo... Algo grande, no, algo caro. No, una computadora necesito ahora. ¿Una computadora? Aunque le tengo mucho caruño a la que tengo y anda, pero anda más o menos. Bien. ¿Algo que te prestaron y agradeces? ¿Qué me prestaron? Bueno, cuando te prestan los zapatos que necesitabas que combinen con algo, esas cosas. Cuando te salvan con un... Ya sé, te salvan con un outfit, ¿viste? Ah, necesito tal cosa. Pum, te prestan un outfit que te salva, eso está de más. Y si no, no se me ocurre ahora otra cosa. Bien. Y por último, ¿algo que prestaste? Algo que vos decís, esto lo presté y salvé a alguien. Un libro que no lo terminaron. Pero te lo devolví. Pero no lo terminaste. Pero te lo devolví. No, no, gracias por devolverlo. No lo terminé porque me siento demasiado identificada con la escritora, entonces me da ansiedad porque digo, yo tendría que haber escrito mi libro y no puedo, me frustra. Es un libro buenísimo. Compré no sé cuántas copias para regalar, creo que van nueve copias. La escritora es bestseller gracias a que yo le compro copias acá en Uruguay. Pero tal, lo regalo mucho. Se llama Cómo me enamoré de Nicolas Cage de Carla Quevedo. Es un thriller romántico y lo he prestado, lo he regalado porque me encanta. Con Pronto Plus más que un empujoncito te catapultás hacia lo que querés. Sí, y podés solicitar el 12x12 y llevarte el préstamo que más adapta a vos porque pueden ser 12.000 pesos en 12 cuotas, 24.000 pesos en 12 cuotas o 36.000 pesos en 12 cuotas. Así que esto es bien fácil, tenés que consultar en una sucursal de Pronto Plus, en la web o por WhatsApp y con Pronto siempre estás para más. Mara yo soy, así que te vamos a hacer entrega de un regalito de Pronto. Unas cositas de Pronto a ver qué nos llegó. Nos mandaron. Muchas gracias. Ay, pero mira para la ansiedad. Es buenísimo. Ay, me gusta. Ay, esto me viene bárbaro para las llaves. Acá, acá, acá. Un termito. Un necesidad. El termo siempre. Esto sí me viene bien. Esto me da ganas como de morderlo pero no lo puedo hacer delante de cámaras porque queda muy poco profesional. Muchas gracias a los amigos de Pronto. Sí. Muchos juguetes. Muchos juguetes. Esto es necesito para apretar así como de ansiedad. Es buenísimo. Camila, con Pronto Plus siempre estás para más, así que. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos. Yo me voy con regalos. Lo he visto. Lo he sabido. Te vas regalada. Estás con cositas. Y una cartuchera. Las cartucheras sirven. Sí. Uno se piensa que era cuando eras chico pero no. No, y además siempre sirve que es para neceser y eso. ¿Viste? Yo sé que volverse adulto. Manillaje, cosa. Llaves, tipo tarjeta de crédito. Sí. Llaves, tarjeta de crédito. Para ir a la verdulería. La billetera también. Claro, todo. Bueno, Camila. Bueno, Camila. Se ha terminado las dos horas de programa. Hemos llegado. ¿Hemos llegado? ¿En serio? El final, sí. Se repasó. La verdad que pasamos. Espero que se hayan entretenido. Sí. Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos. Camila, algo que quieras contarnos. ¿No? Te podemos seguir en Instagram aunque tengas Instagram. Camila.civils y que yo tuve el pelo rosado como vos. ¿En serio? Ahora se me está empezando a decolorar. Lo amo, me encanta, me encanta. No sé, siempre lo tengo. Se me va como... Ah, ¿lo tuviste fucsia? Lo tuve rojo, rojo, rojo. Como que se me empieza como a aclarar. Ah, ¿y ahora está rosado? Sí, me la voy ya lo que pasa. Ah, ¿te haces vos? Está, está de más. No gasto el tiempo la peluquería, me embole un poco. Y eso que no hablamos de todos los cambios de looks de Camila.civils porque no nos dio el tiempo. Me he cortado el pelo de diferentes maneras pero cuando lo tuve rosado fue uno de los momentos más lindos y re volvería a tenerlo de color así. Sí, pero mis peruqueras como que no me dejan de colorarme a hacer. ¿En el canal te dejarían aparecer con el pelo rosa? No, creo que sí. ¿En serio? Vangan, vangan, vangan. Pero el asunto es que empezá a mutar mucho. Sí, eso muta. Muta mucho entonces vas cambiando todos los días como si fueras una planta. Sí. Mutando, sí, sí. Sí, 100%. Bueno, pasaste bien Camila. Re, pasé bien chiquilines. Bueno, que tenías miedo al streaming. Yo también tenía miedo al streaming. ¿Le tenías miedo? ¿A cuánto te llevo sacarte el miedo? 16 horas, no. No, pero hoy pasé divino. Me encantó. Me reencontré con Ana que no la veo hace, ¿qué? 100 años. No sé, igual siempre nos cruzamos. Pasamos divino y me encanta este programa y este espacio así que sigan así. Pásen lindo. Muchas gracias. Mírenlo, mírenlo. Te queremos Camila, Sebelz. Después lo promocionamos. Obvio, re, re. Y nosotros nos despedimos. Llegamos al final de otro próximo programa y nos vemos. Gracias por la compañía. Muchas gracias. Hasta la próxima.